Pues nada, a ver, ya estoy aquí. ¿Qué tal, Javi? Bien, ahí vengo de la calle, que no se puede estar en la calle y digo, bueno, ya tenemos debatito, ya tenemos contenido. Ya, a ver, es que no sé, yo creo que somos profesionales, ¿no? Yo creo que podemos hablar de cualquier cosa con cualquier tipo de tensión y yo creo que... Bueno, no sé si es el día... Sí, sí, a ver, yo no te he dicho a ti nada, sobre todo cuando me querías llamar esta tarde porque digo, no, estaba cabreado, ahora te explico. Ahora lo hablamos todos, si quieres podemos hablar de todo, por supuesto, con respeto y todo lo que tú me quieras decir, a mí me lo dices y yo a ti, nos escuchamos los dos y a lo mejor nos entendemos, ¿no? Yo no sé si es el día de hoy porque te he visto peleándote en Twitter y que estás caliente, estás más calmado. Yo no he estado enfadado realmente, he estado flipando un poco, yo desde el domingo estoy viendo una campaña de odio hacia mí, o sea, yo hago lo de siempre y de repente veo una campaña de odio, he detectado de dónde sale todo esto, que es de dos personas que han estado malinterpretando palabras del API, que el API ha flipado un poco, al menos en privado me ha dicho que ha flipado un poco de esto porque estaba hablando en general de YouTube, ya hemos hablado muchas veces de que hay de repente un montón de canales fakes que yo no sé si son aposta o qué, que están diciendo barbaridades y parece que quieren desprestigiar YouTube, yo no sé si es aposta o no, todo esto antes de otoño y lo malo de todo esto es que nos vamos a joder todos por culpa de cuatro que quieren ahí lucrarse. Es que es muy raro, Javi, yo no sé cómo de repente puede haber un canal con 80.000 visitas por vídeo. Bueno, eso lo ha aplicado hoy, no lo ha aplicado, no sé si lo has visto en el grupo ya de corazones. No, 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 me he dicho, Enrique, que hay un grupo ahí, ni siquiera lo he visto. Paso de meterme en ese tema, simplemente avisas a la gente de que las noticias son falsas, o sea que son falsísimas. Yo ayer estuve viendo el canal y fui comprobando las noticias, una a una no existían, en verdad. Una de Boris Izaguirre que decía en el titular, Boris Izaguirre arremete contra Rocío Carrasco, mentirosa, no sé qué. Lo estuve buscando y Boris habla bien de Rocío Carrasco. Bueno, ya que has empezado por ahí, si te parece, te voy a proponer algo, ¿vale? Y es que tú centras la campaña de odio en un par de personas, ¿vale? Que tú dices que tienes localizadas, que son haters tuyos de hace mucho tiempo, que las has visto tirándote mierda por ahí. Y bueno, yo te expongo a ti una cosa sobre la mesa y tú me dices qué opinas, ¿vale? Vale. Esto viene por varias cosas, tuyos que he puesto yo, por mi cuenta, tuyos que has puesto Lapidario y tuyos que has puesto la gente. Cuando Lapidario pone el tuyos, ¿vale? Que lo habrá puesto por algo general, por supuesto, o lo que sea, cientos de personas lo relacionan contigo. Entonces, tú echas la culpa a que hay una persona o dos. El segundo comentario. Déjame que te los ponga, déjame que te los ponga, déjame que te los ponga y tú ahora me das tu opinión. Yo te expongo lo que yo veo, ¿vale? Entonces, cuando Lapidario pone esos tuyos, directamente, el 90% de respuestas del tuyos, podríamos decir, siendo honestos con la verdad, relacionan eso que está diciendo Lapidario. Que por si alguien no lo entiende, es el tema de los títulos engañosos, ¿vale? El título de que tú pones un título en plan, la gran enfermedad de no sé quién, el gran no sé cuánto de no sé quién, bombazo, y luego te metes y estás hablando de las polillas de un gato. Pero eso me pasa en mi canal. Pero déjame que termine. Sí pasa. Pero déjame que termine. ¿En mi canal pasa? Déjame que termine, por favor. Vale, vale, sí, es que... Vale. Vale, vale, pero... Lapidario no lo pone por ti. Yo te digo que sí, que pasa en tu canal, pero que a ti no te he dicho nada de eso. Lapidario no lo pone por ti, ¿vale? Yo eso te lo he dicho a ti en privado, creo, ¿no? En alguna ocasión, en alguna ocasión, lo del tema de los títulos, te lo he comentado en privado porque YouTube penaliza... Es que no es decir, yo pongo en mi canal los títulos que me da la gana, es que YouTube te penaliza. O sea, a Jack Cabrera le cerraron un canal por eso, tú sigues mi canal y eso lo sabrás. Pero yo te lo he dicho por privado alguna vez lo de los títulos, ¿no? Sí, pero es que yo no soy los títulos que se están denunciando. O sea, quiero decir, yo siempre... Los títulos tienen que ver con la noticia. Yo no tengo ni iconos amarillos para que me digas eso. Bueno, Javi, luego me pones ejemplos tú. Sí, ahora vamos a ver ejemplos. La cosa es que yo pienso que sí. Yo pienso que tú puedes hacer lo que tú quieras con tu canal, por supuesto, ¿vale? Si tú quieres hacerlo, lo haces, ¿vale? Yo pienso que a lo mejor pone... La gran bomba... El otro día que se te puso en tendencia, ¿cómo se llamaba? El número 2 de tendencia de Olga Moreno, que no podía aumentar la familia. Era la inesperada noticia o algo así, porque era una noticia que había salido en La Razón, que como no tenían temas, estaba denunciando precisamente que estaban diciendo que tenía alergia a los gatos y no sé qué, no sé cuánto. Y algo así como el esperado anuncio de Olga Moreno. O sea, tampoco es que... ¿Qué voy a poner? Quiero decir, antes de una noticia que era para reírnos en plan... Ha puesto esto en La Razón, todo el mundo está comentando esto y se ha puesto hasta dos en tendencias. Yo lo que no voy a decir es el secreto de por qué hago las cosas como las hago. Vale, pero el punto que yo iba... Déjame terminar con el punto que yo iba, Guajo. Déjame terminar con el punto que yo iba, por favor. No vamos a interrumpirnos ni nada, porque esto no es una pelea ni una discusión ni nada. Esto es simplemente que vamos a hablar para aclarar las cosas, ¿vale? Entonces no quiero broncas, ni que hablemos uno por lo alto del otro, ni nada, ¿vale? El punto que yo te iba a decir, Guajo, es... Aunque el tweet de Lapidario no vaya por ti, el 90% de comentarios... Y creo que eran 100... No, 90... Pon 60 y también había mucha gente defendiéndome. Hay que ser honestos. Bueno, ponemos de nuevo ejemplos. Y además, ya expliqué antes por qué pasó eso. Pero bueno... Yo creo que lo primero es... Si quieres... Yo creo que hay que... Mira, yo por ejemplo a mí, Frank Cuesta me ha hecho una crítica el otro día y yo acepto mis errores. Entonces yo creo que para... No tomárselo como un ataque ni nada, sino simplemente como... El punto que yo voy es... ¿Tú no te has dado cuenta cuando Lapidario pone ese tweet la de gente que lo relaciona contigo, aunque no sea para ti el tweet? Vale, y he explicado por qué. El segundo comentario de ese tweet es de una tía loca que lleva detrás de mí muchísimo tiempo y que nada más poner Lapidario eso orientó que era yo el que estaba hablando. Y a partir de ahí todo el mundo habló de mí por culpa de esa loca, que encima estuvo comentando creo que hasta 15 ocasiones. Y luego vino otra que también... Yo no sé tú, pero yo no suelo bloquear. No me gusta bloquear. Y además, sobre todo, quiero ver lo que dicen de mí. Pues no bloqueo. Y se juntaron dos haters de toda la vida. Esa tía era una de las máximas hooligans de Noticias con Daniel, que sabes que es un canal muy burro que... Bueno, tú tuviste que poner un strike incluso para pararlo, que difamó muchísimo, que ahora ya está todo tranquilo, no quiero volver a despertar a la bestia. Que llegó a poner fotos de mi hijo y historias muy rando, que he sufrido acoso por cada parte de él. Yo nunca meto un strike a nadie, pero se lo metí porque se estaba metiendo con tu familia. O sea, es que tú hablas, pero hay que hablarlo todo en propiedad de esa tía. Aplaudía todo eso, fue a canales de Enrique, fue a canales de Dariol, calumniándome, diciendo barbaridades. Está diciendo por el mundo que si soy carrasquista encubierto, porque antes opinaba contrario. Ya he dicho mil veces que fue el documental el que me hizo despertar. Yo nunca estuve en ningún bando, me criticaba a los dos por igual. No me gustaba ni Rocío Carrasco ni Antonio David. Y luego de ver a Rocío Carrasco, actuando como actuó contra sus hijos, yo dije, esta mujer, fuera, no quiero saber nada de ella. Y fue cuando empecé a empatizar con Rocío Flores y luego con Antonio David. ¿Vale? Que yo lo que no entiendo es por qué tengo que estar justificándome. Yo a veces lo que creo es que la gente quiere decir lo que tengo que subir, lo que tengo que hacer, cómo tengo que hacer. O sea, tú sabes que de mi forma de trabajar han salido ahora, tropeé cientos mil canales y ahora se pretende. Yo, por ejemplo, me he creado un canal inspirado en el tuyo, lo dije desde el primer momento. Me voy a crear un canal inspirándome en este formato. Pero estamos hablando, no tienes que dar explicaciones. Yo te expongo lo que pasa. Yo las doy, pero es que la gente tiene que hacer cuenta que mi canal lo ve 20 millones de personas y la gente quiere... 20 millones de personas no, guajo. ¿Cómo que no, tío? Es que tú juegas mucho con esos números, en plan, como por ejemplo, cuando dices que la entrevista de Antonio David ha visto un millón de personas, pero en verdad... La habrán visto dos millones y medio. A ver, me han pasado fotos de gente con tres personas viéndolo en el salón. Esas tres personas son... Sí, guau, pero mira, igual que en un salón lo ven, lo pueden ver cuatro personas. Una misma... O sea, yo mismo desde mi canal habré dado como 30 clics a cada entrevista. Madre mía. ¿Pero por qué te quedas en la entrevista? ¿Qué quieres? ¿Hacerte una entrevista y decir que lo has hecho mejor? Guau, guau. Oye, si vas a empezar con las puñitas... No, no. Estamos hablando como... Pasivo, agresiva. Estamos hablando guay. Pero, a ver, si vas, no estamos hablando guay. Cuando empiezas con las puñitas, pasivo, agresiva. Es que tú sonriendo, estás soltando peores cosas que yo. Yo hablo así. Ya lo sabes que cuando... No, yo te estoy preguntando, ¿vale? Yo te estoy diciendo las cosas como son en YouTube. Un vídeo en YouTube que tengo un millón de visitas, no tiene dos millones y medio de personas, eso es la tema. No, YouTube es otra cosa. Que tú lo quieres vender a la gente como que tiene dos millones y medio. Yo no estoy atacando a la entrevista, churra. Si yo como voy a atacar una cosa, lo he hecho yo. Pues nunca has hablado bien de ella. Yo lo había hecho de otro modo. Es que hasta el día siguiente hablaste mal de ella. Yo lo hubiera hecho de otro modo. Para mí no fue una entrevista. Para mí sí lo fue. Para mí fue un masaje. Para mí fue un masaje. Y es verdad... Para mí fue un masaje. Tú también te enfadaste con el tema cuando tuvimos el conflicto porque tú no querías... Que también lo vamos a tratar, no te preocupes. Pero vamos a... No nos desviemos del tema. El punto. Entonces tú... No, no. Es que el tema tuyo está relacionado con otro tema que no quieres hablar. ¿Con qué tema? Pero primero habla el tema tuyo. No, vamos a hablarlo todo. En el fondo creo que tienes un problema de por qué no te toman en serio. ¿Quién no me toma en serio? La prensa. ¿Por qué, por ejemplo... Sí, a eso me refiero. ¿Por qué estos ataques que no se entienden? Estamos hablando con cariño. Pero que ataque. Sí, yo también lo entiendo que tiene que fastidiar. Que Jiménez Losantos de repente no te nombra a ti. Que las revistas, la mayoría, a no ser al final, solo me nombraban a mí. Como que a veces siento, y te lo digo con cariño, que no te toman en serio la prensa. Y a veces parece que quieres saltarme puyas para quitarme a mí un poco de por qué tienen que caerle mal a Juanjus la gente. A veces parece que quieres hacer eso cuando vas así. Tú tomas esta opinión, tómatela como tú quieras. Sí, 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 pero te da esa sensación. Bueno, a ti te puede dar la sensación que tú quieras. Chula, también te da la sensación de que la gente no te deja grabar por la calle como si fuera bien de ti. Tengo pruebas, es que me pasa. Hoy he tenido que estar descavulléndome. Ya saben dónde grabo y es que he tenido que cortar seis veces el vídeo. Es que voy a empezar aquí a enseñar los vídeos si quieres. Es que no me he dejado ni hacer la compra. Juanjo, el tuy de Lapidario. Vale, no puedes andar por la calle ya. Tengo que andar con cuidado ya, sí. Tienes que andar con cuidado, vale. Juanjo, el tuy de Lapidario, aunque no fuera por ti, tuvo cientos de gente relacionándola contigo. Pero tú no piensas que sea solamente por dos locas que están en contra tuyas y han manipulado a todos los que estaban escribiendo el tuyo en el hilo y le han hecho cambiar de opinión. En los últimos cuatro meses he mentido... Bueno, yo creo que nunca he mentido. He podido exagerar más o menos. Pero en los últimos cuatro meses he tenido un trabajo poco formal. ¿Me consideras un principiante a tu lado? ¿Me consideras que soy mal youtuber? ¿Piensas que no me merezco las visitas? Pero no me cambio de tema. No, no, es que tiene que ver. ¿Consideras que hago mal? Vamos, te lo voy a decir todo, Juanjo, pero no me cambies de tema. Contéctalo del tuit. O sea, tú, entonces, ¿tú piensas? Es que, a ver, estamos hablando y tú quieres ir a un sitio que no sé dónde quieres ir. Sí, cuando vayamos punto por punto, cambiamos de tema. Sí, eso está claro. Pero escúchame, un punto, lo terminamos y luego vamos a otro. Si quieres, si no, no hablamos, Juanjo, yo qué sé. ¿Esto qué es? ¿Una entrevista, un debate o un cuaderno rubio? ¿Qué tema? ¿No quieres responder? Estoy respondiendo que... ¿Qué pasa aquí, Javi? ¿Por qué pusiste en Twitter hoy algo así? Juanjo, que no me cambies de tema. La gente que se ha copiado los vídeos. Te lo voy a decir, pero no me cambies de tema. Primero, responda eso y luego vamos al otro. No, yo es que... El tuit de Lapidario. No estoy siguiendo un camino. Vale. Bueno, pero vamos a seguir un camino, ¿vale? Una estructura. El tuit de Lapidario, hablando sobre los títulos. La gente lo relaciona contigo. ¿Tú no te lo tomas como una crítica constructiva por parte de la gente que te sigue? O sea, tú te lo tomas como dos locas. Tú eso no lo aceptas, ¿no? ¿Pero crees que tengo que criticar mi trabajo? Loli Huertas, gracias, ¿eh? Es lo que intento explicarte. ¿Qué hay de malo? O sea, ¿tú ves mi canal ahora? ¿Qué tengo que ver mal yo? O sea, ¿qué vídeos estoy para que me critiques los titulares ahora? Yo, como todos, cuando empezamos, tú mismo. Cuando empezaste eras mucho más bestia. Tú mismo lo has dicho ayer mismo, ¿no? Yo también al principio a lo mejor era más bestia. Por supuesto, yo cambio los títulos y ya está todo arreglado. Porque hay veces que a lo mejor, yo qué sé. Oye, ya lo he explicado mil veces. Hay gente que dice, es que... Porque hay colases y cosas por ahí por el mundo. Es que este chaval mató a Carmen Sevilla. ¿Habéis visto ese vídeo y ese título? El vídeo pone, la triste despedida de Carmen. No te comparo con esa gente. Pinchas. Y estoy hablando de la despedida de Televisión Española en una gala. Quiero decir, se está difamando de mí todo lo que quieras. Y estos debates dan pie a que es verdad lo que se está diciendo de mí. Que es mentira. O el trágico adiós de Julio Iglesias de su gira cuando dijo adiós por el tema del bicho, su gira. La gente dice que yo... Pero entonces, toda la gente que yo he visto hoy... Es un titulaje, se podría decir. Sí, pero entonces, toda la gente que yo he visto hoy en Twitter relacionándolo contigo... Tú lo ves como que viene por parte de un hater que te odia y esos comentarios... Ha enfocado... A ver, tú, para un grupo de personas, tú también tienes tus haters y yo tengo mis haters. ¿Vale? Sí. Yo lo único que... Yo sé, por supuesto, que yo no puedo caer bien a todo el mundo. Yo sé quién soy y tengo muy claro que a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer. Cada día intento mejorar, no solamente en equipo, en medios, sino también profesionalmente. Cada día intento que los títulos sean más sensatos y los estoy consiguiendo. Y estos debates los hubiese entendido hace dos años, pero ahora, ¿de verdad? ¿Qué diferencian los títulos a tus títulos de ahora de Telesaxia, por ejemplo? Pero, ¿cuál es el problema, Juanjo, de estos debates? ¿Qué te está molestando ahora mismo? Que están intentando ensuciar mi imagen, mi nombre, porque... Pero yo te... Vamos a ver, yo te distante por audio. Como el representante ahí de no sé qué, y hay que tirar abajo y luego traeremos a los demás. Es lo que veo. ¿Pero de quién eres el representante, Juanjo? No lo sé, porque yo no soy representante de nadie. Yo solo estoy en mi canal, como he estado toda mi vida, y son otros los que me ponen ahí de la yaya. O sea, tú buscas en Twitter y hay gente que dice, ¿hay que denunciar a este tío? Igual que a ti, es que no es una cosa nueva. Tú has tenido ahí un montón de... Es que yo creo que estamos en el mismo campo. No entiendo nunca que desde nuestro propio campo nos critiquemos. Estamos dando felicidad a la gente... Bueno, Juanjo, tú no entiendes que desde nuestro propio campo nos critiquemos. No, no lo entiendo. Llevas desde ayer... Llevas desde ayer criticando a Diego Arrabal. Ah, ¿estoy criticando a Diego Arrabal? Madre mía, los que vienen de hacer mi debate... Precisamente estábamos hablando de los tuiteros que están diciendo eso... ¿Y yo en qué momento he criticado a Diego Arrabal en abierto diciendo que no quiero que abra un canal? ¿En qué momento? Bueno, en tu vídeo le estabas criticando y estabas opinando... Estabas criticando que yo no entrevistaría a Rocío Carrasco. Entonces, yo puedo criticar que yo no pondría los mismos títulos que tú, ¿no? O tú puedes y los demás no. Pero es que tú pones los mismos títulos que yo. Y que Enrique, y que Última Hora, y que... ¿No? ¿Puedo poner esto? ¿Eso qué es? Es que ya sabía que iba a pasar algo. Con cariño. ¿Eso qué? Si son conversaciones privadas, por supuesto, te demando. Yo no soy así. Ah, vale, ponlo. ¿Por qué tienes miedo? No. No miedo a ninguno. Yo te demando y punto. Yo soy un mal youtuber, ¿vale? Y como soy un aprendiz, y yo lo que sé, lo sé por Javi, he hecho una cosita en cinco minutos. Cinco minutos, no podéis pretender. Es un vídeo a lo Javi Oliveira. Ajá. ¿Vale? En cinco minutos, porque entre hospital al hospital no tuve tiempo. Y si me dejas, ¿puedo ponerlo? Sí, sí. Lo que pasa es, ¿cómo lo puedo poner para que lo veas tú también? ¿Hay alguna manera técnica de que lo vean los dos canales a la vez? Sí, sí. Tú pásamelo y yo lo pongo. Vale, por ejemplo. Vale. Es un vídeo de 45 segundos. Ajá. Espera un segundo, voy a cambiar de ventana aquí. ¿Pero sacas algo privado? No. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Tampoco te fías de mí? ¿Te fías poco de mí? Hombre, tengo experiencia que me fío un poquito. A ver, es que no me consideras. Ya siempre lo he dicho, lo sé yo, que no me consideras amigo. Siempre lo he dicho. No, por supuesto que no. Vale. Pues eso es tu patinada, tío. ¿Tu patinada? ¿Por qué? Que no te fías de la gente, tío. Que piensan que... ¿Es una patinada? Sí. ¿No fiarse de la gente que ya te ha metido una puñada? ¿Es una patinada? Yo creo que sí. A ver, ¿cómo te paso un vídeo por aquí? Mándamelo por WhatsApp y lo ponemos. ¿Pero el vídeo? ¿De qué es el vídeo? No entiendo. Nada, nada. Espera, que ya me estoy aquí. ¿Te lo paso por WhatsApp? No puedo. Pesa mucho. Espera, ya sé lo que voy a hacer. ¿Puedo ponerlo por aquí yo, compartir, no? Compartir, ventana. Y se puede poner audio, escritorio, ¿verdad? Y si comparto escritorio... Exacto. Se escucha el audio también, ¿verdad? Si le pones a compartir, sí. Vale. ¿Lo veis? Sí. Es cortito, ahí no tiene tiempo para más. No se está viendo nada. No se está viendo nada. ¿Y por qué no lo dices? Que no se está viendo nada. Espera, no. Voy a hacerlo de otra manera. Espérate. Espérate. Voy a quitar... A ver... Es que no vale compartir así. Espérate. Detenemos, quitamos. Compartir. Tiene que ser ventana, entonces. Espérate. ¿Me ves? Sí, sí, yo te veo. Vale. Archivo de vídeo será. No, tiene que ser pantalla y marcas el audio. Pantalla y el audio. ¿Y por qué? Ah, la pantalla. ¿Por qué no se veía entonces? Tener pantalla. Compartir pantalla. Aquí. Sería, ¿no? Exactamente. Vale. Ajá. Vamos. Ahora sí. A lo Javi lo iba a ir a totalmente, ¿vale? Ajá. Para que lo entiendan tus espectadores. El audio no se escucha. Es importante. No, bueno. Si no se escucha. Espera, si no se escucha, es una pena, ¿eh? A ver, hombre. Qué pena. Que iba a ser muy guapo todo. Pero para que se escuche, ¿qué hay que hacer, Javi? Javi está flipándolo. Es que no estoy entendiendo nada. Te estoy intentando hablar las cosas con respeto y preguntarte cosas. Te altera. Yo estoy haciendo lo otro con cariño también. A ver, compartir. Si se comparte esto, ¿no me sale con audio de verdad? No hay manera de poner audio. No hay manera de poner el audio. Qué pena. Bueno, ponlo el vídeo. Vale. Mira, voy a hacer una cosa. Voy a poner... Bueno, da igual. Es que sin música pierde la gracia. Bueno, pongo el vídeo, ¿vale? Igual. Venga, dale. Vale. Aquí saldría tu musiquita. Bueno, yo creo que en mi canal sí se está escuchando, pero bueno. Ajá. Es como si te capturas, yo también puedo poner capturas, ¿no? Aquí la chica del boom. Ya está aquí la guerra. Tú dices que en los demás confiamos. También tú tienes ejemplos. Con cariño, ¿vale? Sí, sí, pero vamos a ver. Para, para, para. Y el vídeo me va a ir. Para, para, para. Vamos a empezar por pasos, a ver. Sí. Vale. En YouTube nos confiamos todos. Es una cosa que siempre he dicho. Sí, pero escúchame una cosa. Sí. Bueno, te voy a contestar esto. Sí. Para que no digas que no te quiero contestar. Pero luego tú me vas a contestar a lo que íbamos hablando, al hilo de la conversación. Sí, sí, estamos hablando de todo. Vale. ¿En qué momento yo he negado que yo el canal de Telesalseo me lo creé inspirado en tu formato? ¿Y en qué momento hoy has intentado como dejarme mal diciendo que estoy copiando tus vídeos? Porque has dicho una cosa, has dejado que otra gente empezara a poner capturas de que yo copio tus títulos. Sí, pero es que me está... Te estoy haciendo una pregunta, te estoy haciendo una pregunta y me responden Manzana Traigo. Sí, sí, yo he creado el canal. Pero escúchame, yo he creado el canal... No solamente lo escribes al tuit, es lo que permites que se escriba debajo del tuit. Sí, por supuesto. En mi canal está la libertad de expresión, guajo. Pero es que no entiendo. Telesalseo te lo ha dicho, ¿no? Ponga abajo cadena, guajo. Si yo me he inspirado en tu canal. Así que lo he dicho desde... Lo dije aquí en directo contigo. Hoy he visto en redes que solo copio yo, que no sé qué. Todos, todos tenemos comparaciones. Este vídeo mío, este vídeo mío es copiado al de Enrique. Este vídeo tuyo incluso diría que a veces parecía que era para dejar mal a Enrique. A ver, para un momento ahí, para un momento ahí. Sí, te ha parado, te ha parado. Guajo, ¿tú cuando has hecho el montaje te has dado cuenta que el vídeo de Enrique dura tres minutos y el mío dura trece? Pero bueno, la idea de la documentación falsa... Guajo, por favor. Pero tú, ¿qué es que no hacías chuletas en clase? Cuando copias de un examen en un trabajo, tiene que ser totalmente que parezca distinto. Bueno, sigue con el vídeo. A ver, ¿no? Más comparaciones. Bueno, lo del mazo es muy mío y en este caso yo no... Pero a ver, a ver, a ver. Este vídeo no es ni del mismo tema, guajo. Hablamos de títulos y de parecidos razonables, que es lo mismo. Pero a ver, ¿qué ha parecido razonable, guajo? Este vídeo condena millonaria por seguir a... Pero es que no blanco y botella. Preocupantes noticias para... He cogido esto en dos minutos porque yo tenía que primar ir a jugar con... Pero guajo, vamos a ver, guajo. Que no es la misma noticia, churra. Y esto, bueno, pero estamos hablando de formato, título y demás. Y esto, de esto hace en la tienda de Olga con un tío ahí hooligan rompiendo cristales. Eso es engañoso. Eso es lo que todos trabajamos. Esto es YouTube. No sé a qué vino criticar o criticar. No, por favor, no hables en lo harto de... Déjame que yo te hable. Te calma, que estás nervioso. Yo te he dicho, estás para hacer una charla. Si no estás, lo dejamos para otro día. Vale, es que no te veo charlando. Esos vídeos no es la misma noticia que la otra, guajo. Pero título, foto, sí. Por lo tanto, da igual... ¿Cómo que título, foto, sí, guajo? Si no es lo mismo. Tú ves esto por fuera y qué más da el contenido. Si es lo mismo. Pero guajo, si esa noticia tuya... Guajo, si esa noticia... ¿Cómo que funciona? Si tienes 59 visitas, guajo. Ese vídeo... Ese vídeo es de una noticia hace un año y estos de hace una semana. ¿Cómo va a ser la misma noticia, guajo? Casualidades. Existen las casualidades que digo yo siempre. Las casualidades no existen. Es que es mismo formato. Ahora te lo puedo poner yo. ¿Te lo puedo poner yo ahora? Te puedo poner yo ahora. Aquí estamos con cariño y con respeto profesional. ¿Tú qué pensarías cuando tú ves esto? Claro, a esto me iba. ¿Sabes? Esto es de Meymar. Esa es una fuente que nos da noticias. No, esto yo no lo saqué de Meymar. Hombre, esto lo sacó Meymar en Twitter. Sí, pero yo no. Ya he hablado con ella. Yo siempre la menciono cuando cojo algo de ella y eso no era de ella. Me lo mandaron por Instagram en el vídeo y no era por ella. Pero ¿tú qué pensarías? A lo mejor me equivoco, ¿eh? ¿Tú qué pensarías cuando ves hoy que subo esto y a las dos horas subes tú este? Pues que tenemos las mismas fuentes. No que soy tan malvado de copiar. Tenemos las mismas fuentes. Vale. Yo, a ver. ¿Tú qué pensarías? Pero déjame hablar, guajo. Guajo, guajo. Déjame hablar, te voy preguntando y tú contestas. Sí, sí, pero te estoy contestando. Tienes que dejar contestar porque si no esto no es lo que pasa. ¿Tú qué pensarías? ¿Tú qué pensarías? Bueno, este, mira. Este, bueno, es una noticia. Queda la cortada de 10 minutos y de Olga. Era la única noticia de Olga que salió ese día. Este vídeo, tremendo saca de Belén Ro a Rocío Carrasco y luego tú a la semana sacas el mismo diciendo lo mismo que yo. Y esto no es una noticia, ¿eh? Esto es una opinión tuya o no sé qué fue. Bueno, es que eso fue hablando... Coincidió con la tuya, casualmente, guajo. Pero el titular, ¿sabes qué? Son de los titulares que uso yo, en todo caso. Guajo, el contenido del vídeo era lo mismo. Me hacía rico, está claro. Pero es verdad que podemos coincidir. Pero a ver, ¿no se puede coincidir? Es que llevas poco tiempo de los canales de Salseo. Guajo, pero escúchame, se puede coincidir. Pero guajo, no hables por lo harto mía que la gente no se entera de lo que estamos hablando, por favor. ¿Pero qué intentas decir? Se puede coincidir. Guajo, por favor. Si tú subiste una noticia a la suya mañana, ya no se puede subir nada de esa noticia. Guajo, si me interrumpas, si me interrumpes, cortamos, ¿vale? Habla, habla. Vale. Si me interrumpes, cortamos. De verdad te lo digo. Porque si no sabes hablar, lo hablamos cada uno por nuestra cuenta y ya está. Pero si eres capaz de tener una charla como persona de 40 años, vamos a hablar. Es que es la clave. Este vídeo, pues cállate cuando estoy hablando y yo te voy a dejar hablar todo lo que tú quieras. Este vídeo que subo yo la semana pasada es un vídeo donde yo digo, Belén Ro ha dicho en Sárvame esta frase y la ha dado un saca por los polígrafos. Y tú a la semana sacas exactamente el mismo. No es una noticia. Tú puedes coincidir, por ejemplo, lo de la tienda de Olga porque eso sí fue una noticia. Pero bueno, esto es casualidad, ¿no? A ver, es que estamos en el mismo barco. Es que no sé. Es casualidad. No estoy diciendo casualidad. Es que aquí te escucharía. Guajo, sí, no. Sí, no. Es casualidad. Es que no, sería que vi cosas y lo comenté igual que comentas tú cosas mías. Es casualidad. Vale. Y ahora este, guajo. Este ha sido hoy. Esta sí que fue para tocarte los huevos por haberme dicho eso porque a mí nadie me dice lo que tengo que hacer y lo que no. Ah, esta ha sido para tocar los huevos. Es que te iba a decir, es que esta noticia la he sacado yo hoy, ¿no? Nueva multa para Mediaset y a la media hora o a la hora y media la has sacado tú. Sí. Y entonces estaba deseando a ver qué me decías. Decía salir del hospital, además, sí. Estaba deseando a ver qué me decías porque esa noticia la he sacado yo hoy y es una noticia hace tres semanas, que la he sacado para ver qué es lo que hacía. ¿Y qué pasó hace dos horas antes de eso? O no, un ratito antes de eso. ¿Qué había pasado? ¿Qué había pasado? Dilo. ¿Qué pasó? Te dije, me puedes llamar y no me llamaste. No, no, qué va, tío. Es que tienes... Qué va, mira. Mira, estos son las cinco y media de la tarde y tú me dijiste eso. A ver, sé cuándo te mandé el mensaje, tío. Fue al rato de no contestar y yo pues nada. Para desahogar, para no parar, me subí eso. Mira, este tuit de esta persona que está poniendo los vídeos es a las 5.47pm y tú me mandas el WhatsApp diciéndome que querías hablar conmigo a las 17, a los cinco minutos de este tuit. Compruébalo. Estaba saliendo del hospital. No, no, eso es imposible. Fue antes, mucho antes. Míralo, míralo. Pues fue antes. Yo lo único que sé es que... ¡Ah, míralo! Lo acabo de mirar. No mientas. Es que, de verdad, pero da igual, que te lo mandé. Me dijiste que no. Entonces, tú has cogido este y sí lo has copiado del mío, pero solo por tocar los huevos. Este sí. Sí. A ver, a ti sí te dicen que hay que hacer las cosas. Hay veces, con cariño te lo digo, muchas veces te lo he dicho, que tú me criticas y yo te critico porque creo que hay que aprenderlo mutuamente. Que tú tienes mucha ambición y hay veces que hay que frenar. O sea, que me refiero a ambición. Yo tengo mucha ambición, pero no la voy a frenar. No, pero me refiero... Es que, ¿cómo te lo oriento? Es que no quiero ofender, de verdad. Estoy hablando con cariño. No, no. Tú tranquilo, que sí empezamos con... Te incendias, tío. ¿Pero dónde me he incendiado? A ver, me lo dice todo el mundo. Tú no te tengas en cuenta lo de Javi que ha puesto en redes que Andalucía es como se trabaja. Es decir, que es así, que es picardía. Pero a mí me ofende tocar los huevos ahí en Twitter, sabiendo que tengo haters desde el domingo, por otras cosas. Bueno, guajo. Es que parece que te aprovechas de la ola para tocar la pineta más. Es que es a lo que me refiero, tío. Yo te pregunto. Yo te estoy haciendo una pregunta para que tú me lo aclares. Si te alteras es por algo, tío. O sea, en plan, yo te estoy haciendo una pregunta y tú me dices, Javi, pues es casualidad. Yo hablo así. Hemos coincidido. ¿No? O sea, yo te estoy diciendo, guajo, ¿tú qué pensarías? Porque a lo mejor yo soy novato en este tipo de contenido, de lo de las noticias, los vídeos estos cortos, y yo te digo, guajo, yo te estoy explicando lo que yo he visto. Yo he visto que yo ayer, antes de ayer y estos días, estoy intentando no cogerte a ti las noticias. Y si te la cojo a tío Lapidario, digo en mi vídeo, esto lo ha contado guajo y lo digo yo aquí en mi opinión. Esto lo ha dicho Lapidario. Y sin embargo, en ti no estoy viendo lo mismo. Yo estoy viendo que tú sacas las noticias como si tú te hubieras enterado. La gente sabe que cuando hablo de la razón, hablo de la razón, tú tampoco mencionas todos los días a la gente, ¿eh? Siempre. Siempre. Madre. A ver, por ejemplo, cuando hablabas de vídeos de Enrique el Pobre, no le emocionabas casi nunca. ¿De Enrique qué? Que hay veces que, bueno, hay veces no, muchas veces no mencionas, ¿vale? ¿Cuándo? Juanjo, yo siempre que cojo una fuente menciono. Yo tenía en directos y dices tú, jolín, tenía que haber mencionado. Siempre. Parece que sí. Yo también patino, yo que a veces lo pienso. Yo, por ejemplo, en Meymar, muchas veces la nombro en los directos, que a veces eso ya está pesado, y me equivoqué, que no la mencioné, dije redes, en vez de tal. Yo te digo mi opinión. Sí, 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 dime. Y desde el respeto. Y sabes que este canal, Juanjo, es un canal que yo me he creado para pin, 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 porque funciona, porque he visto que funciona. Y a mí no me importa de corazón si tú me dices, Javi, te voy a coger esta noticia que no tengo nada. Pin, pin, pin. Y te lo juro, por lo demás quiero, no voy a mencionar a nadie. Te lo juro, déjame terminar. Que no me importa, Juanjo. Lo que me molesta es que mi impresión, a lo mejor me equivoco, pero mi impresión ha sido que yo me pego aquí un rato, buscando, rebuscando aquí, viéndome este salvo, me viendo el otro, me pego tres horas aquí, buscando una noticia, la saco, y a las dos horas la saca tú, casualmente. Tú ves tu Twitter y parece que subo todo lo tuyo. De ocho noticias que subo al día... Es la impresión que le ha dado a la gente. Es la impresión que le ha dado a la gente. Pero la gente dirá lo que quiera, es la realidad. Tú vas a ver mi canal en directo, puedes ponerlo, por favor. ¿Qué noticias coinciden con la suya? Sí que hay muchas que no, Juanjo. Sé que hay muchas que no, Juanjo. Yo te estoy diciendo que todo el canal se ha copiado. Cálmate, eh. Pero míralo. Es que... Pero, Juanjo, que te estoy diciendo que no, que no todo tu canal es copiado, pero que de vez en cuando a lo mejor vas mal de tiempo, vas mal lo que sea, y dices... Como todos, es que además antes de que llegaras con este canal, que es un campo nuevo para ti, todos siempre nos ilustramos en otros campos, igual que tu campo de youtubers, Jorín, tú, tío Sur, todo el mundo, cogéis el mismo tema todos los días, todas las noches. Y me parece muy raro que de repente empezaras a hacer esas pullitas cuando, por culpa de esas dos piradas, había ese campo de concentración desde el domingo en Twitter. Es que, ¿sabes qué pasa, Juanjo? Y que tú no tampoco dijeras nada de eso. Es como que... ¿De qué? Que es otra cosa que también no ha gustado, creo, a la gente, porque hablas de que mucha gente en Twitter y tal, pero fuera de Twitter, mucha gente se ha mosqueado de que no aclarases de que no iba por mí o si iba por mí, que jugaras a la ambigüedad con las cosas, ¿no? Yo, tú me has dicho que quería que te dijera si iba por ti, te estoy aquí diciendo, no te gusta lo que te estoy diciendo, te estás molestando, hijo, pues si quieres no te lo digo. No, no, pero es que estamos hablando. Yo veo que las cosas hay que decirlas ya, pero estás muy alterado, estás con el pasivo agresivo. Sí, lo que pasa es que estás acostumbrado a verlo. Has hecho ahí un videíto que no he entendido el chiste del videíto, pero bueno. Es tu estilo, dices tú que cuando haces críticas quieres que la gente se lo pase bien. Ajá. Y yo soy tu aprendiz, no llevo cultura. Vale, entonces... Eso es muy malo, yo soy investigador. Yo nunca he dicho que llegué a todo. ¿Qué dijiste ayer en un directo? ¿Algo? Sí, a ver, dijiste que hay gente que vive de trabajar y curarse las noticias, otros que solo las comentan y otros que copian descaradamente o mienten, ¿vale? Y así, ¿no? Pero los que consiguen las noticias, los que las comentan las noticias... El problema, el problema es, Juanjo... Yo comento las noticias. De verdad, lo que me estás diciendo, ni me acuerdo de qué estábamos hablando, pero seguro que por ti no iba. Fue al final de la encuesta. Ah. Ahí dije yo algo de que copian. Bueno, no lo sé, pero bueno, la cosa no iba por ti. Sí, lo que te lo había decido aquí. Y la gente se encendió porque pensaba que sí. Uno, ¿tú por qué te sientes que hay gente que lo relaciona contigo y tú mismo te ofendes y te das por aludido en algunas ocasiones? Es que no soy yo. Es que tengo miles de audios que intento tapar de gente diciéndomelo. Que es que tú piensas que solo te dan razón a ti. Y yo tengo otro campo que dice lo contrario. Hay gente para todo. Hay gente para todo, por supuesto. Siempre, que nos intentan encender muchas veces. Pero lo que no entiendo es que entre nosotros, ¿por qué nunca quieres hablar en privado conmigo cuando estás picado, tío? ¿Por qué siempre tienes que hacerlo en YouTube? Guau. Vamos a ver. No hay manera. En primer lugar, porque no es una cosa personal. El día que sea una cosa personal, como lo que pasó con Antonio David, pues ahí. Que fue lo mismo. ¿Cómo que fue lo mismo, guau? Sí, que fue lo mismo. Que fue en plan de que no estabas de acuerdo con las cosas. No, no estabas de acuerdo con las cosas. Estabas mintiendo sobre lo que te había dicho Antonio David. Yo lo siento, pero no vamos a hablar de ese punto porque no vamos a llegar a un acuerdo. No, si tú quieres lo hablamos. Y si tú quieres lo hablamos. Y tengo las conversaciones con los dos. Bueno. Si tú quieres lo hablamos. Yo tengo conversaciones también. No vamos a sacar conversaciones de que me decían lo contrario. Y hemos llegado a un acuerdo. Sí, pero a ti quien te decía lo contrario no era él. No grabo las conversaciones de él. Lo otro es que son audios que tenía de otras personas. De otra persona. Que vio los teléfonos de cada uno. ¿Vale? Sí, pero esa persona no sabe lo que a mí me dijo Antonio David. Pero yo te demostré que no mentía. ¿O no? Bueno, a mí no me demostraste nada. De hecho, lo que pasó fue que tú dices... Oh, es que la prensa solo me llama a mí. Hombre, si anuncias una llamada de Antonio David que en teoría iba a ser subir a nuestros canales diez minutitos para dar las gracias a la marea azul y tú la vendes como una entrevista exclusiva en tu canal que va a responder documental, pues claro que la prensa se creía que era eso. Por eso al final hicimos un poquito más de entrevista. Pero ahí no se aclaró nada. O sea, ahí lo que hicimos fue... A ver, aquí hay algo más. No me cortes cuando te hablo, por favor. Si me dejas, termino y luego tú respondes hasta que tú me digas, Javi, ya he terminado. ¿Vale? ¿Hacemos eso? ¿Eres capaz de hacer eso? Estás hablando tú solo. Habla. Vale. Ahí lo que pasó, ¿vale? Fue que cada uno, para que se diera la entrevista, pues no deja de tirar la entrevista porque si no lo aclarábamos no iba a haber entrevista, ¿vale? Ahí lo que pasó fue que tanto tú como yo hicimos de tripa corazón, hicimos la entrevista y luego cada uno su camino. Para mí sigue siendo lo mismo. Para mí, tú empezaste a... Tú me llamaste a mí corriendo diciendo que Antonio David te llamó a ti, que quería la entrevista en tu canal, que todo, incluso el debate después, todo tenía que ser en tu canal. Y luego a mí me llama Antonio David y me dice que él a ti no te ha puesto las condiciones, que son mentiras y que lo habláramos los tres en llamada. Y yo en su momento no quise defenderme. ¿No quisiste hablar con los tres en llamada? No quise defenderme para salvar la entrevista y la imagen del debate y ahora ya puedo decir, y lo sabes porque te lo he dicho a ti en persona, que es que a mí Antonio David me decía que casi ni te conocía, que si podía fiarse de ti. O sea, quiero decirte, esa versión tuya, con la realidad que he vivido yo, no tiene nada que ver. Tuviste una llamada a tres para haberse lo dicho en la cara. Y también sabes que la familia quería que fuera con mi canal. Lo que diga la familia no es Antonio David, guajo. Raquel dice una cosa y Antonio David dice otra. Yo sé que tú hablas con Raquel. Yo sé que hablas con no sé qué hermana. Y yo sé que tú tenías un audio de otra tercera persona, que fue la que dio los teléfonos y te dijo otra cosa. Pero a mí me llama Antonio David y me dice, Javi, yo quiero subir diez minutos a vuestros canales. Me da igual en el canal que toque. Y yo le digo, Antonio David, a mí me ha dicho guajo que tú quieres que sea en su canal exclusivamente. Y ha pasado esto. Es que ya te expliqué eso. No, ¿qué condiciones le voy a poner? La máxima repercusión, pensábamos que no era técnicamente posible, porque en aquel momento pensábamos que no se podía transmitir. No, eso es mentira. Yo desde el primer momento. No lo averiguamos en ese momento. No, eso nada. ¿Tú viste a la vez en YouTube? No me cortes. Sí, por supuesto. Lo hago todos los días. Emito en dos sitios a la vez. En Twitch, en otras plataformas. En la misma plataforma, en dos canales se puede. Yo te dije a ti, guajo, la hacemos a la vez los dos canales, porque yo te puse un montón de opciones. Te dije, guajo, la tocaba en mi canal, pero te dije, guajo, no pasa nada. La hacemos en el tuyo, no me cortes. Te dije, dime si es verdad o mentira. Te dije, guajo, la podemos hacer en el tuyo y luego el debate con los invitados en el mío. No te valía. Guajo, lo hacemos en los dos canales a la vez. Según tú, Antonio y David, tampoco querían los dos canales a la vez. No dije eso. Y luego, hablo con Antonio y David y me dijo, eso que está diciendo guajo no es así. Antonio y David lo que quiso era conciliar un poco el tema y arreglar las cosas. Yo entiendo, yo creo que sobró por completo el show. Si por mí fuera, fuera el show. En la entrevista, ¿preferías cargarte la entrevista a que se hiciera como se estaba condicionando? Por supuesto. Prefería cargarme la entrevista antes que tú... Tú ibas a estar en la entrevista sí o sí. Antes que tú la robaras. Sí, voy a robar la entrevista. No, no, yo iba a estar en segundos no. Guajo, por supuesto que yo prefería que la entrevista no se diera para que se diera como te saliera de los huevos. Y es donde llego yo al tema de fondo. A ti te menosprecian muchas veces los medios de comunicación. No te nombran en radio nada más. De las dudas, guajo. No te nombran en ninguna parte. Que te nombren a ti. No tengo culpa yo de eso. La gente... Guajo, pero que te crees por eso superior. Pero guajo, ¿te crees por eso superior? ¿Te crees por eso superior? ¿Pero te crees por eso superior? Al revés. ¿Por qué te menosprecias tú? Pero ¿cuándo me menosprecio yo, guajo? Yo he intentado ayudarte siempre. Jamás te dije que no. Pero espérate, espérate. Es que estás hablando... Es que estás hablando de una tontería. No, no es una tontería. Creo que he llegado al punto del problema que hay aquí. ¿En qué momento me importa a mí si los medios hablan más de ti que de mí? Si yo de los medios paso tres kilos desde hace años. ¿Y por qué entonces el show ahora con Twitter? ¿Por qué esas ganas de pullitas a Juanjo? ¿Por qué? Pero, Juanjo, te lo estoy diciendo aquí y te estás poniendo en el 8. No, hay algo más de fondo ahí. Yo, si realmente confío en la persona, me da igual. No, no confío en ti. En Riquito estamos todo el día a los medios temas. ¿Cómo voy a confiar en ti? Juanjo, ¿cómo voy a confiar en ti si estoy trabajando contigo tres meses codo a codo, cada día en un canal y en el momento que viene Antonio David? Me llama corriendo antes de que me llame él para decirme que Antonio David te ha dicho a ti que tiene que ser. Bueno, pero te estoy diciendo a ti. La entrevista se hizo en los dos canales porque dice, y sabes de sobra que no se iba a hacer. Y si no se hubieran hecho en los dos canales, no se hace. A las 8 de la tarde del día que dijimos que íbamos a hacer la entrevista, yo no iba a hacer la entrevista y al final, por la marea azul, dije, la hago. Pero yo ya no lo iba a hacer. Y si no se llegase en los dos canales, Antonio David, ¿no hace la entrevista? Que no. Y tú lo sabes. Te he pensado que te dije a Antonio David por la gente. Bueno, tú lo decidiste y no lo decidí. Lo decidí a Antonio David. Lo que no iba a permitir es que tú dijeras la mentira de ese rollo tuyo que yo no acepto. Pero ¿cuál es mentira? Y al final, que Antonio David no dijo nada de... O sea, da igual. ¿Cuál es la mentira? No me da igual. No, no da igual. ¿Cuál es la mentira? Yo hablé con Antonio David y que iba a ser en mi canal buscando la máxima autoridad. Que ibas a estar tú, que ibas a estar al ver, Domenech, a la media y la pidario. Lo demás, todo lo sacaste tú de ti esto, fue totalmente innecesario. No, 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 no. Tengo las conversaciones. Y demuestra mucho como... Tengo las conversaciones. Tengo las conversaciones. Bueno, yo también tengo, porque es mentira. Y a lo mejor también puede ser que tú tengas tu verdad en la media. ¿Puedes poner cuando Antonio David te dijo que era en tu canal? Pero sabes que eso fue una llamada. Yo no lo grabo en las llamadas. Pero es que a mí Antonio David me dijo por activa y por pasiva que el latino te dijo eso. Yo lo que no es. ¿Por qué picas? ¿Por qué no quieres hablar cosas en privado y todo tiene que ser siempre en directo? Siempre. Guajo. ¿Siempre? ¿Desde tu directo? ¿Desde tu directo? ¿Me has dicho que hagamos un debate? Sí, pero ¿esto es un debate o esto es la Inquisición para ti? ¿Pero qué Inquisición? ¿Te estoy exponiendo las cosas y no contestas a nada? No. ¿Manzanas traigo? No. A ver, guajo. Lo que intentas es menospreciar siempre. Vamos a bajar el tono un poco porque a la gente no le gusta este tono. ¿Te parece? Es que lo puedo. Pero es verdad que para hablar antiguo hay que hablar así. Bueno, así hablas tú porque yo estoy hablando tranquilo toda la noche. Yo también. Yo es que hablo así cuando estoy enfadado nada más. Mírate lo vuelvo a grabar. Bueno. Vamos a calmarlo. Entonces, ¿tú dices que Antonio David a mí me miente cuando me dijo que el latino te puso esas condiciones? No, es que he dicho que no me creo esa versión. Voy a decirlo así. Yo, personalmente, no me la creo porque yo estuve con otro... Entonces dice que... Porque yo sé lo que hablé. Pero el que dice que miente. No. El que mentiría serías tú. ¿Por qué iba a mentir el Antonio David? Ah, que tú crees que yo miento en el sentido de que Antonio David a mí no me ha dicho eso. No te pregunto que te lo sé que por privado. O al menos, Antonio David, te te llega a un acuerdo. Es que es eso. Es lo triste de aquí. Que a ti te da igual todo si dejas en mal lugar a Antonio David o todo. Lo único que quieres... Pero se ve bien que en mal lugar queda el que está quedando en mal lugar. Porque parece que nos mintieran los dos porque tú, con salirte con la tuya, tienes que ir con tu verdad. Yo sé lo que pasó. Y yo no puedo mentir. Porque yo no puedo dormir tranquilos y miento. Y yo te estoy diciendo, lo que viví, te enseñé los audios privados que lo demuestran mi versión. Sí, pero era de una... No, eso no demuestra tu versión. Me enseñaste unos audios de una tercera persona que te dijo que ella no... Que fue la que le pasó en los teléfonos. Que me contó la historia. Sin que supiera nada de lo que iba a venir después. Guajo, esa tercera persona no sabía que yo había hablado ya con Antonio David. Yo hablé con Antonio David. Pero no habíais hablado. Eso fue antes. Ya habíamos hablado. No habíais hablado. No, no habíais hablado. Que sí, guajo. Que sí, coño. Que no. Guajo, mira. A mí la gente que me sigue, me conoce desde hace cinco años. Tengo un muy mal pronto. Me equivoco. Cuando me equivoco al día siguiente lo reconozco, pido perdón y lo leo. Pero lo que no soy es mentiroso. Y te estoy diciendo lo mismo que te dije hace tres meses. A mí Antonio David me dijo que eso de que tú estabas diciendo de que la entrevista te la pidió el exclusivo. Es que no era ni una entrevista. Guajo, tú lo vendiste desde el mediodía del jueves como una entrevista exclusiva que te iba a dar Antonio David a ti para contestar documental. Antonio David lo único que quería era subir cinco minutos y dar las gracias a la marea azul. Y al final la cosa salió más de lo que queríamos precisamente. Claro, porque se hicieron el colón medio y ya como coño iba a subir cinco minutos. Bueno, pero eso es bueno, es mágico, no es malo. Lo que pasa que yo no sé. Pero no era lo que él quería. ¿Ves cómo te da igual dejar en mal lugar a Antonio David? Es que es lo que patina. Antes hablábamos con Diego Arnal de si invitar a Rocío Carrasco. ¿Pero en qué lo estoy dejando yo malo? ¿En qué lo estoy dejando yo malo? Pues que estás intentando dejar a Antonio David mal con esos comentarios. No, 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 yo al que no me creo a ti. Yo con Antonio había hablado muchísimas horas y yo confío en él más que en ti. ¿Sabes por qué me va a mentir? Es que vamos a ver, es que es tan sencillo, Juanjo, como que si a ti él te llama y te dice Juanjo, la quiero en tu casa. No me interrumpas, por favor, Juanjo. Sabes hablar con las personas. Es que haces monólogo. Habla, habla. Bueno, pues me dejas que haga el monólogo, luego hace el tuyo y todo el tiempo que tú quieras. ¿Vale, churra? Sí, sí. Si a ti Antonio David realmente te coge y te dice, Juanjo, la quiero en tu canal porque yo soy fan de tu canal y yo quiero en tu canal. Yo cojo y digo, o vale, o le tu huevo, Juanjo, yo me voy ahí y estoy contigo al lado tuyo. Y al día siguiente la resubo yo. Perdona, por favor. No, pero una cosa, una cosa, en serio. Perdona, por favor, Juanjo. Antes de seguir, ¿qué es importante? ¿Te importa algo lo que ha pasado este tiempo? ¿Te importa algo la marea azul? ¿Te importa algo yo, aunque sea una mierda? Es que vamos a hablar de eso ahora. Pero me refiero... Vamos a hablar de eso ahora. Siempre he dicho que para arreglar el conflicto ese que tuvimos, no hay que entrar en detalles porque no vamos a llegar a un acuerdo. Yo viví unas cosas, tú he visto otras. Yo no estoy entrando en detalles. Si entramos en detalles quedaría mucho peor. ¿El yo? Javi, no estás quedando bien. No estás quedando bien. Bueno, para ti. No, no. No estás quedando bien porque... A ver, es que cómo te digo las cosas y que te ofrendas. Porque estás quedando con un egocentrismo en plan de yo quiero los focos a mi persona. Estás quedando... No, 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 para nada, para nada, para nada. Yo si Antonio David sinceramente te llega a decir que la quiere contigo, yo voy como invitado. El problema era que no te había dicho eso y tú te la querías llevar tú solito. Yo te dije, tengo una entrevista. No la tenías. Es que no tenías ni entrevista, guau. Y de repente me dices... No tenías ni entrevista. Guau, que no tenías ni entrevista. Que no tenías entrevista, Antonio David. Lo que quería era subir cinco minutos al canal que tocase, darle un mensaje a la María Azul y ya está. Y tú lo vendiste como una entrevista. Lo que intento explicarle es que si juntas el Twitter, juntas estos comentarios, juntas todo, al final lo que estás diciendo es ¿Cómo tengo que hacer los títulos? ¿Cómo tengo que hacer los contenidos? Es como quítate un medio que estoy yo aquí. Es lo que estás haciendo con cada comentario que haces. Hasta en el debate de Antonio David querías hacer eso. ¿Y te das cuenta? Es que quieres manejarlo todo. A ti te dejé la realización del programa porque tú estás mal de manejar los programas y tal. Estaría bueno. Claro, estaría bueno. Es que la idea original era hacia mi cadena. ¿Vale? Guau, que no. Que Antonio David no era hacia tu cadena, tío. Que no mientas a la gente. Guau, no mientas a la gente. Hay pruebas. ¿Qué pruebas? ¿Qué pruebas has enseñado? Yo lo tengo todo grabado, tío. Porque llevo con gente como tú enfrentándome como seis años. Y yo lo grabo absolutamente todo. Dame cinco minutos que entre mi familia en casa y seguimos. Tómate un vasito de agua y te karma, ¿vale? Dame cinco minutos nada más, ¿vale? Y me deja a mí con este marrón. Es que, de verdad, ¿qué os digo? ¿Qué os comento? Yo entiendo que aquí hay diversidad de opiniones, pero lo que está claro es que cada uno tiene una versión de los hechos. Yo no miento. ¿Qué necesidad tengo de mentir? ¿Vale? Yo lo único que digo es que acabé tan cabreado aquel día con las cosas que me está diciendo Javi, que para mí no tienen nada que ver, que decidí a las ocho de la tarde de ese día que no iba a hacer la entrevista. Porque para hacerla mal, prefería quedar mal ante toda España que hacer algo que no estaba de acuerdo, ¿vale? Es lo único que digo. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Pero yo, a ver, yo a última hora he llegado a un acuerdo contigo por la gente. Porque sobre todo habéis que primar eso. Pero tú y yo por la gente. Pero tú, a última hora, ya habías llegado a un acuerdo de... A ver, ¿te acuerdas que... Por la gente. Por dar vídeos y por dar cosas. Yo dije es que... Por la gente. Por dar vídeos que no tenían que ver con el tema. Y dije eso no lo voy a hablar. Por la gente. Por la gente. Por la gente. Exactamente. Tanto tú como yo lo hicimos por la gente. Por supuesto. ¿Quién ha dicho eso, va? No sé. Es que a veces parece que te arrepientes de... ¿Cuándo? ¿Cuándo? No sé. ¿Cuándo? Yo jamás he visto que colabores con una persona con la que te vives tan raro, tío. A veces pienso que no me puedes ver. Vamos a decirlo así. Hombre, va. Una persona que me traiciona por dos duros, guarro. Cuando no te hacen falta, ya me dirá, churra. Te he traicionado por dos duros, Javi. Hombre. Siempre he hablado bien de ti. Incluso cuando estábamos picados. Y no lo niego. Bueno, este tema yo creo que tú no vas a reconocer. A lo mejor tú tienes una versión de ti y te mintieron. Pero yo estoy seguro de que las cosas son como las estoy contando y tengo todo. Yo no me coincide y... Ya, ya, porque tú no vas a reconocer lo que has hecho, guajo. Porque no estás reconociendo... Llevas una semana que no contestas ni a los whatsapps ni nada. Es que no sé lo que te ha pasado. Esto es como cuando lo de Antonio David, tío. Porque... Guajo. Bueno, cuatro días. ¿Perdona? Espérate, espérate, espérate. Te mandé una captura. Te mandé a audio. Hay que ser honesto con la verdad. Y no me contestaste nada de lo que he estado contando. El lunes hablamos. El lunes. Mira, el lunes hablamos. El domingo también. El sábado también. Guajo, ¿por qué mientes, tío? Eres un mitómano. ¿Qué cuatro días? ¿Hoy qué? ¿Hoy en martes por la noche, no? ¿Hoy en martes o miércoles? Espérate, déjame mirar. No, no. Fueron tres, cuatro días. No me digas que no. ¿Pero cuáles? No, no, perdona, perdona. ¿Domingo, lunes y hoy hemos hablado? Los días que yo te mando mensajes y no contestas, es que no... Eso no es que has hablado. Guajo, ¿qué día no te he contestado? ¿Qué día no te he contestado? Dime. Te lo tengo aquí el whatsapp, ¿eh? Sí, desde el día 15. Desde el día 15 no hay respuestas tuyas. Que te pasé el 16 de madrugada, que es el 15 de madrugada a las 2.54. A las 3 de la mañana, que estaba acostado. Vale, y desde ese día ya no hay ninguna respuesta tuya. Al día siguiente me respondes y ya te hablo. Estoy liado con el niño. No, 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 no. Te mandé una foto. Te mandé la loca esta de Twitter. Te mandé dos audios. Y solamente contestaste hoy cuando te dije me puedes llamar y me decías que estabas liado. ¿Hoy qué? ¿Martes? Hoy es miércoles, tío. ¿Hoy es miércoles? Hoy es miércoles. Vale, no te contesté. También entiendo otra cosa, Javi. No te contesto. O me hubieras llamado. O me hubieras hablado a la hora de que se golpeó. Estamos trabajando muchísimo. Dormimos muy pocas horas. Yo lo que intentaba hoy era hablar para justamente intentar evitar esto. Es que es muy difícil hablar contigo en privado, tío. Para otras cosas. Yo estoy hablando contigo la madre tranquilo y eres tú el que te estás alterando. Está grabado, míralo. Porque no me gusta hacer el ridículo. Para mí discutir en público me da vergüenza. Pues no lo hagas. No lo hagas. Pero ¿cómo se arreglan las cosas contigo? Pero es que no estamos discutiendo. Pero yo estoy hablando y te estoy diciendo Juanjo, ¿tú entiendes que a mí me moleste esto? Y te vienes a contestar con manzana traigo o con no sé qué. ¿Tú entiendes que a mí me moleste que yo esté trabajando contigo codo a codo y me engañes con que Antonio David la entrevista solo lo adquiere para ti, para tu canal? ¿Tú entiendes que eso a mí me duela, Juanjo? ¿Tú entiendes que eso lo vea como de...? Es que no sé cómo decirte las contestaciones sin que te ofrena. Somos adultos y lo veo como de niñatos hacer lo que estabas haciendo en Twitter. Con 15 años me entendería. Pero no me cambies de tema. ¿Lo ves como no contestaba lo que te estoy preguntando? Estoy contestando 100%. ¿A qué vienes? ¿Tú entiendes que yo lleve un mes trabajando contigo codo a codo de puta madre sin ningún problema? ¿De puta madre? Porque no tuvimos ningún problema. Y de repente me llegues ese jueves, creo que era que estaba yo en el veterinario con el perro, me llames para adelantarte a la llamada de Antonio David y me lo vendas como que en mi canal no se puede hacer absolutamente nada. ¿Tú entiendes que es a mí me moleste, Juanjo? ¿Pero por qué dije eso? Ya te lo expliqué mil millones de veces, pero parece que se te olvida. Él me decía... ¡Vegarilo! Él me decía... ¿Qué canal es el que más audiencia tiene? ¿Cómo va esto? ¿A cuántos minutos...? No, te voy a decir lo que me dijo Juanjo. Habla, ahora ya no te concepto. ¿Cuánta audiencia tiene tu directo? ¿Cuánta audiencia tiene el directo de Javi? ¿Cómo sería el que más repercusión tendría? Además, le recuerdo y dije... Bueno, si tengo que hablar con Javi, y si se puede los dos. Dijo, bueno, bueno, vosotros veréis, pero si hay que dejar un canal que tenga más repercusión o tal. Tampoco dijo 100% el mío, pero dijo el de más repercusión. Por eso, cuando colgó, yo me quedé con la copla... Perdón, perdón, perdón. Una pausa y sigue. Una pausa y sigue. Una pausa y sigue. Acabas de reconocer que él no te dijo literalmente que tenía que ser en el tuyo. Él me dijo el de mayor repercusión y el tuyo en los directos... Y bueno, pero... Tiene la mitad de la audiencia que el mío. Aunque tú tengas más audiencias que yo con esos temas, al ser la entrevista de Antonio David que es que te regale la entrevista. Él dijo una cadena. Pero ¿cómo me la vas a regalar, Guajo? Si era para los dos. Hombre, es que tú pretendes... Es que, a ver, si yo fuera tonto y accedía a todo lo que me decías tú, todo lo llevabas tú en tu canal y yo, de negocio en la entrevista, tomaba por... No, no, pero... No, pero no es que accedieras a lo que yo te dijera. Es que yo te dije, Guajo, la entrevista en tu canal y luego el debate con los colaboradores en el mío. ¿Por qué me dijiste que eso, Antonio David, te dijo que no? Porque eso no es lo que había hablado y estaba de haber hablado con él cómo sería más o menos. Es que, ¿por qué pones cara si es lo que pasó? Pero, o sea, me estás diciendo... He cambiado en un ápice lo que estoy diciendo ahora, lo que dije la primera vez. El que cambió un poco la versión eres tú porque al principio no decías nada de que habías hablado con Antonio David al principio y luego a veces te habías hablado con él cuando... Una cosa, como me dijo una persona que fue la que me dio el teléfono, ¿cómo iba a hablar? Que además me lo dijo ella y te lo pasé el audio. ¿Cómo iba a hablar Antonio David con él si el teléfono no lo tenía? Que yo vi que no tenía el teléfono que se lo guardó cuando... ¿Pero lo dices tú? ¿Cuándo me llamaste? Claro, pero es que Antonio David me llamó primero y luego me dijo... ¿Y tú tal y como colgaste? ...el teléfono. Es que es imposible que le hablara primero. Es que caes por lógica. ¡Bajo! Tú nada más que colgaste me mandaste el teléfono Antonio David y yo le mandaste el teléfono y le dije... Llámame cuando pueda. Y te lo dije. Él me riñó la segunda vez que me llamó cómo le diste el teléfono a Javi que no estaba avisado. Y yo le dije... Me habías dicho que podía darle... que podía darle el teléfono. ¿Eso te dijo Antonio David? Eso te lo dije y creo que te lo dije hasta en el otro directo. Me lo dijo. Vale. ¿Tú estás seguro que te dijo esto, no? ¿Pero cómo te lo pruebo? Yo no grabo conversaciones. Voy a tener que aprender, ¿no? Por lo que estoy viendo. ¿Tú estás seguro que Antonio David te dijo que para qué le diste el teléfono a Javi? No, no. Estoy seguro, no. Estoy totalmente seguro que me dijo eso, ¿vale? Vale, pero explícame... Explícame una cosa, por favor, que quede claro aquí, en directo, que no lo he entendido. O sea, tú entiendes... No es que Antonio David te lo dice... No me interrumpas, ¿eh? Déjame que te termine de explicar. ¿Tú entiendes, por tu cuenta, aunque Antonio David no te lo diga, que como te ha dicho el de mayor repercusión, que Antonio David te ha dicho que la entrevista sea en su canal? El canal más importante de directo. Vale, no, por favor, espera. Y yo te digo, vale, Juanjo, en tu canal, pero luego el debate con los invitados es en el mío. ¿Por qué me dices que eso, no? Porque eso no lo había hablado con él. Sí, a lo que tiene que ver él y lo que hagamos nosotros después. Bueno, ya hablaré con él, pero como no había hablado con él eso... Yo soy una persona sobreeducada que cumplo lo que he hablado con él y él no me dijo eso en ningún momento, entonces yo no era nadie para debatir eso contigo. Que a lo mejor tenía que haber sido más flexible. He dicho, vale, voy a hablar con Antonio David, pero como había hablado más o menos de cómo es la idea... Hacer el debate, ¿qué tiene que ver? Es que no entiendo. Tú mismo te contradices. La idea original era un mensaje de cinco minutos. Entonces tú me estabas ofreciendo el vídeo de cinco minutos con Antonio David para mi canal y el debate de un lado político en el tuyo, ¿vale? Eso no era lo que me había dicho Antonio David. Y además queda un poco rito, en plan, entrevista aquí, el debate de otro lado. No tenía sentido. Pero bueno, tú me dijiste a mí que era una entrevista. Cuando tú me llamas, yo en todo momento... Creo que se está cayendo, Javi, ha vuelto otra vez a la vida, que iba a ser un mensaje y un debate posterior. Sí, pero... Y permitiéndole tres o cuatro preguntas. Por eso yo lo consideraba debate desde el principio. No es que no hubiese opción de ninguna pregunta. Pero es que no entiendo una cosa, de verdad, si tenéis que ofenderte, vamos, de verdad, nosotros todos nos hemos pensado. Pero es que te estamos perdiendo. Vale, esperamos un segundo, volvamos, a ver que se está yendo todo al galete. Yo no sé. Sí, se ha ido. Yo no te veo nada. Solo me fallas tú, además. ¿Tú me ves? Sí, falta que lo veis igual. Yo no te veo aquí. Aquí no veis. Yo me veo aquí y en mi chat lo veis. Cierro el stream. Cierra el OBS y mañana lo resube si quieres. Guau, no pasa nada. Ah, no, ya volviste, ya volviste a la vida. Sí, pero si se te... Vale. Es que no entiendo una cosa, Guau. De verdad, sin ánimo de ofenderte, te lo digo con todo respeto del mundo. ¿Qué tiene que ver Antonio David con el debate que hagamos después? O sea, ¿qué nos tiene que dar permiso para el debate que hagamos después? ¿O tienes que...? ¿Por qué te picabas tanto? Es que no sé, tío. Yo es que lo que no entiendo es que esas ganas de protagonismo en esta historia. Es que... La gana, la gana de protagonismo la tenías tú que te lo querías llevar todo tú, es tu versión y no sales de ahí. Yo estaba dispuesto a compartirlo contigo, pero tú querías llevártelo todo. Eso es lo que yo veo. Pues yo creo que yo he sido demasiado blando contigo y no tenía ni que haberlo permitido. ¿Pero en qué has ido hablando tú? Pues porque creo que en el fondo hubiese tenido más repercusión en el debate si se hubiese subido en un canal y luego haber subido posteriormente como hacemos siempre. Tú sabes que sacan la misma audiencia, hubiésemos conseguido más repercusión todavía porque hubiera sido tan sencillo como aceptar la propuesta que te dice. Juanjo, para ti la entrevista en tu canal y yo para después... Pero es que tampoco te valía, Juanjo, es que no querías nada, lo querías todo para ti. De principio, no, al revés. Tú lo quieres todo y para los demás nada. No, no, no. ¿En qué momento te dije yo que todo es para mí? Yo siempre te dije formas para que lo tuviéramos los dos, pero tú no querías compartir. Yo todas las opciones que te di, ninguna era para quedármelo yo solo. En todas quedo yo como una mierda. Todas las opciones que yo te di y que tú me negaste era para compartirlo. Yo no te di ninguna opción para que me quedara yo todo, pero ninguna te valía. Yo lo que te dije... ¿Dónde ves que yo quisiera todo el foco? El día que arreglamos las cosas... Yo lo que quería era compartir. El día que arreglamos las cosas, te lo dije. ¿De qué? Para superar esto, hay que intentar no hablar de esto porque tú tienes una versión y yo tengo otra. Esto es como Rocío Carasco y Rocío Flores. Ah, pero es que guau, mira, es que no entiendo tu versión, Creo que simplemente... Te lo voy a decir con cariño. Bueno, creo que Antonio David intentó mediar, porque eso es verdad, que nos llamó a los dos por videollamada. Sí, me dio de... Si no, no voy a arreglar esto, chicos. ¿Vale? Y lo arreglamos. Esa videollamada fue ya la final para arreglarlo todo. Y él me dio, yo creo que a ti te dijo unas cosas, me dijo otras para mediar y ya está. Pero te lo digo de verdad. Yo que... A ver, otra cosa. Es que es lo que me duele a mí en el fondo. Es que tu versión hace agua. ¿Qué piensas que yo miento en esto? Pues mira, te lo voy a explicar. Realmente pienso que he mentido. Si me escuchas, te lo explico. ¿Vale? Sí, sí, sí. Si me escuchas, te lo explico. Tú me llamas por teléfono. Es que estamos dando así a un bucle, pero bueno, te lo explico. Si no lo entiendes, pues pasamos al siguiente tema. ¿Vale? Tú me llamas a mí por teléfono. Me dices que tienes una entrevista y que Antonio David quiere que sea en tu canal. Yo te digo, vale, ok. Luego al rato le doy vueltas a la cabeza y le digo yo, guau, escúchame, lo hacemos en los dos canales a la vez o hacemos la entrevista en tu canal y luego un debate en mi canal, ¿no? Churra. Y tú me dijiste, no, 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 es que no puede ser. Antonio David solamente quiere que sea en el mío, no sé qué. Yo hablo con Antonio David, Antonio David a ti no te ha puesto esas condiciones. Y ahora tú aquí en el directo me estás diciendo que es que Antonio David a ti no te dijo literalmente que fuera en tu canal, que te dijo el que tuviera más repercusión. Y entonces yo te digo a ti. ¿Y eso qué es? Yo lo siento, lo siento de verdad, pero no vamos a llegar a una cosa. No, no, pero es que, vale, sí, cadena como vamos a hablar, pero es que te estoy diciendo, vale, pues lo hubiéramos hecho en tu canal la entrevista, yo me hubiera callado porque me hubiera dado igual, te lo digo la verdad. Me da lo mismo cobrar X que 5 más. Pero yo me hubiera callado que te llevas a ti la entrevista, pero luego, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, es que este tema ha salido porque me has preguntado por qué no me fío de ti y yo te lo estoy explicando. Pero ¿por qué dices también que no? Pero ¿por qué dices también que no a que se haga después un debate en mi canal? Porque en una entrevista para mi canal de un señor que llevaba pidiendo semanas que lo vio la gente de mi canal que estaba pidiendo que no pintabas tú nada, que estabas tú invitado ¿Pero cómo que no pintaba yo nada? Y lo convertiste en otra cosa con un rollo que está soltando Pero guajo, ¿cómo? ¿Pero cómo que no pintaba yo nada? Guajo, ¿cómo que no pintaba yo nada? Y yo te di una entrevista que era mía. Que tú no se dice nada, guajo, es que tú lo vendes como si la entrevista era un regalo para ti de Antonio Aví y Antonio Aví era para los dos. ¿por qué? No, guajo, Antonio Aví era para los dos y tú lo vendiste como mi programa. Bueno, tú llegaste al alburio de Rocío Carrasco último mes de la serie. La gente me conocía a mí de tres meses de estar ahí encima. Eso le tiene que ver con la entrevista, guajo. Pues que sobre todo sabían todo lo que habíamos hecho con ellos. Tú eras un recién llegado, es que tienes que ponerte en el contexto también. si yo comenté, yo comenté desde el capítulo uno. Llevabas tres semanas, que era cuando hicimos la entrevista de Marina, Yo comenté desde el capítulo uno, guajo. Javi, por favor, que es una cosa que estás arrepintiendo. A ver, tú comentarías episodio uno, pero que no estuviste ahí los dos primeros meses. Javi. Espérate, vamos a verlo, vamos a verlo. Esto está aquí registrado, guajo. Las cosas de internet, lo bueno, guajo. Ahora resulta que también estuviste desde el principio ahí. Las cosas, lo bueno de internet, guajo, es que las cosas están aquí registradas y no se puede mentir a la gente. Entonces, mira, tú dices que yo aparecí, ¿cuándo has dicho? ¿En el último mes? ¿De lo de Rocío Carrasco? En plan, y por eso merecían mal. Y en este rollo, sí. Bueno, vamos a verlo, ¿vale? No te preocupes que eso está aquí, mira. Este es mi primer vídeo, ¿vale? Es el famoso del Facebook, ¿no? El del Facebook, vale. El capítulo uno. ¿Cuándo fue cuando empezó Rocío Carrasco? Este es el capítulo... Guajo, este es el capítulo uno. Ahí sí, échame. Febrero, marzo, mes dos. Estamos en el mes... 23 de marzo. Este es el capítulo uno. La serie empezó hace seis meses. Ajá, guajo, te estoy diciendo que este es mi vídeo. Guajo, 23 de marzo, churra, el día que empieza la serie. Pero bueno... Pero bueno, ¿están mintiendo otra vez? No, no sé el día que empezó la serie, pero tú no comentaste la serie. Harías un especial... ¿Esto es lo que...? ¿Esto es lo que...? ¿Esto no comentas la serie? El capítulo dos, el tres, el cuatro, el cinco, vamos a ver. Vale, este es el capítulo... Este es la primera semana, ¿vale? Vale, luego a la semana este. ¿Vale? Luego, a la otra semana este. Luego, a la otra semana este y este que fue una entrevista que me pediste para tu canal. Luego, este. Guau, comenté toda la semana. Dos vídeos o tres vídeos en los primeros dos meses. Guau, ¿uno por semana? Pincha en la primera entrevista que hiciste conmigo. Vamos a ver la fecha. Vale. A ver, es que no entiendo por qué mientes en una cosa que está aquí. Porque no estoy mintiendo. Y la gente no es tonta. La gente ya ha vivido las cosas. Vale, vale, vale. Mira. Sí. Esta fue una colaboración. Hiciste dos vídeos en un mes. Dos vídeos en un mes. Dos vídeos no, guau. Mira. Esta es la entrevista que tú me pides en tu canal, ¿vale? El 28 de abril, ¿vale? Tú dices que son dos vídeos. Yo te digo que hay uno. Dos o tres. Tres y cuatro. Uno por semana o un mes. Yo llevaría con dos meses unos 25 directos o 18 directos. Que no sé. Vale, que sí. Que tú subes más vídeos que yo. Pero que tienes... Cinco vídeos al día. Pero entonces... Más. Pero que tiene que ver... Más. 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 Más largo y diferente. A ver, todavía la señorería no había llegado a tu canal y tú no... ¿Pero cómo que no había llegado a mi canal, guau? Pero si aquí este vídeo cogió en Facebook dos millones de visitas. Que no cuela, Javi. Pero ¿qué es lo que no cuela, guau? Dime. Que los vídeos no seguir la serie, Javi. ¿Un vídeo a la semana no es seguir la serie? El principio hasta el final. Guau, un vídeo a la semana... Y teníamos cuatro mil visitas por minuto en ocasiones. Que sí, que tenías muchas visitas. O sea, ¿pero un vídeo a la semana no es hablar toda la semana de la serie? Una vez a la semana me río yo de eso, Javi. Ah, bueno, vale. Pero es hablar de la serie. Que con todo lo que se está hablando... No me digas. Entonces la entrevista era para ti porque tú subes más vídeos. ¿No? Javi. Es que no entiendo a dónde quieres llegar con eso. Ya lo sé, ya lo sé que no entiendes. Es que es tu ego el que te quita de verte. Sí, sí. Mi ego... Yo sé que te quieres mucho. Mi ego no me deja verlo. Eres muy... ¿Cómo se dice la palabra? Nanonista? No sé cómo se dice eso. Sí. Sé que te quieres mucho. Y es donde patina la correa ahí. ¿Vale? Es muy bueno quererse mucho porque si no, no aguantábamos aquí. Pero también hay que tener los pies en el suelo y tener un poco de humildad. Sí, sí. Yo es que... La humildad la pierdes muchas veces hablando así. Es que soy muy egocéntrico. Los demás, todo es mierda. Yo soy el campeón. No, no, no. Pero nunca me equivoco. ¿Tú te equivocaste? Cuando el rollo de casi perdon la entrevista por tus ideas ahí. Otra vez, Juajo. Otra vez. Juajo. Es que soy tan egocéntrico que no entiendo lo que me estás diciendo. Entonces, ¿la entrevista tenía que ser para ti porque tú sacaste más vídeos? No, porque me lo dijeron a mí. ¿Que no te lo dijeron? Vamos, que no era una entrevista y era para los dos. Pero bueno, vamos a cambiar de tema. Hay testigos. Aquí ya se ha visto. Si quieres un día, hablamos con la testiga. ¿Qué testigo? Que fue la que estuvo en medio de todo esto. Que esta no estaba de testigo. Y la que habló la conversación de la entrevista. No estaba de testigo. Hablamos tú. Lo habló con ella y fue gracias a ella con la que... Lo único que hizo fue darle el teléfono. De repente. A lo mejor ella tiene la clave de todo. ¿En qué momento? ¿Vale? ¿En qué momento? Que ella lo diga. Porque fue ella la que intervino con esa idea. Bueno, pues ya está. Que ella no está de testigo en las conversaciones. O se me da permiso un día para poner su audio. De cómo fue la historia. Pero es que su audio no importa. Eso sí lo tengo aquí. Pero que su audio no importa. Guau. Que ella fue fundamental para eso. Que sí. Que ella nos dio el teléfono. Nos puso en contacto con él. Pero que ella no sabe lo que yo hable con él. Lo que tú hablas con él. Que él quería eso. Y la buscó a ella para buscar nuestros teléfonos. Porque ya habíamos hablado con ella. A mí me dijo él que él a ti no te ha dicho eso. Guau. Y te lo digo aquí en directo delante de todo el mundo. A mí él. Y me riñó por haberte dado el teléfono. Porque has dicho algo. Según él, había entendido mal que podía darte el teléfono. O sea, a ese nivel estamos de discrepancia tú y yo. Guau. Pero que has dicho aquí que él no te ha dicho. Por eso no me la creo. Estaba aquí. Aquí de pie. Aquí al lado. Cuando me dijo. Oye, que me acaba de llamar Javi. ¿Por qué tiene mi teléfono? Y yo dije. Me habías dicho que podía dártelo. Para aclarar cómo iba a ser el debate. ¿Sabes qué pasa, Guau? Y se quedó un poco así callado. ¿Sabes qué pasa, Guau? ¿Qué pasa? Que estás mintiendo porque yo no lo llamé a él. Claro. Me llamó él a mí. Que no. Que no tenía tu teléfono. Si te lo di. Además, tengo el WhatsApp de cuando te di el teléfono. Estás mintiendo. Me llamó él a mí. Bueno, pues vamos a buscarte. Vamos a buscar la fecha exacta. ¿Y me das permiso para enseñarlo si lo encuentro? Sí, sí. Que tú me diste el teléfono. Lo sé. Yo le mandé mi número. Yo le mandé mi contacto. Y me llamó él. Primero me escribió, Javi. Oye, que te quiero hablar. Con todo lo que hablamos. ¿Pero qué es lo que vas a buscar? Voy a buscar el día que te di el teléfono de él. Para demostrar que tú no te dices el teléfono de él. Pero si te estoy diciendo que tú me diste el teléfono, Guaja. Yo ya había hablado con él antes de que tú te guías el teléfono. Por lo tanto, es imposible que tú hubieses hablado primero con él. No, no. Primero. Yo nunca he dicho que fuera primero, Guaja. Ahora no. Ahora no es primero. Lo estabas diciendo. ¿Pero cuándo? El día que hablé con él. A ver. Por favor. Yo he dicho que a mí me llamó Antonio David primero. Lo estaba diciendo toda la noche. Bueno, está grabado. Si lo he dicho, mañana lo vemos en Twitter. Por favor, ponerme en Twitter el clip donde yo he dicho que Antonio David me llamó a mí. Primero. Yo he dicho que Guaja me llamó. Cuando se siente atrapado a ciertas cosas, ¿no? Esto es como enciclopedia de Javier. ¿Pero el qué? Que necesitas que la gente te haga montajes, capturas. Claro, no. ¿Tú has dicho? Es que yo no recuerdo haber dicho. ¿Tú has dicho que yo he dicho aquí que Antonio David me llamó primero a mí que a ti? Yo lo único que sé es que yo intento fiarme de las personas. Siempre he contado con todo. Si tú traicionas a las personas. He hablado muchas cosas conmigo. Bueno, vamos a cambiar de tema porque ahí no te vas a bajar del burro. Vamos a otro tema y te voy a decir ya a la cara lo que yo pienso de tu canal. Y encima ahora todavía más, ¿no? ¿Merece la pena? ¿Te lo digo? ¿Te lo digo? ¿O te tiro una puya? ¿Qué hago? ¿Te lo digo o no te lo digo? Rematar la amistad, cerrar aquí todo, bloquear. Guaja, no eres mi amigo. En el momento que me traicionas y me metes una puñalada por cuatro duros, no eres mi amigo. No habíamos hablado de las cosas, de verdad. Cordialidad. Y la puedes seguir teniendo conmigo cada vez que quieras. Cuando termines este directo, te calmas. A mí me duelen estas cosas. Tú no eres honesto, guau. Estás mintiendo aquí delante del mundo. Pero escúchame. A mí me duele porque... Mira, te digo una cosa. Si fuera mentira, me daba igual. Si fuera mentira, te lo juro, me daba igual. Y mira, corto y tal. Pero es que soy una persona muy rara y las injusticias que me palpitan aquí que no puedo... ¿Podemos hablar de lo que yo pienso mal de tu canal? ¿O no quieres escuchar más nada de lo digo solo? Yo, a ver... Yo prefiero decírtelo... ¿Qué quieres? Que nos enfademos más ahora, ¿no? No, no. Yo prefiero decirte... No te enfades. ¿Tú me lo explicas? No, es que es la decepción. ¿Tú qué quieres? ¿Que nos acostemos enfadados? ¿Que nos bloqueemos? Pero guau, que no me enfado. Que la gente esté triste por lo que ha pasado. Que no me enfado. Que no me enfado. Ya, pero... ¿Vas a hacer eso? Yo te voy a poner... Yo te voy a poner lo que yo pienso. Tú nos das una explicación. Y a lo mejor... Bueno, yo puedo postrear el canal, ¿eh? Vale. ¿Qué vas a poner? ¿Un vídeo de Antonio David cuando criticaba a un hermano VIP, por ejemplo? Bueno, voy a poner varios. Vale. Y ya ves que eso está más viejo que el TVO. Vale. Tú has reconocido que has sido crítico con Antonio David. Tú eso lo admites, ¿no? Sí. Me estoy recordando cuando te decía que lo que quieres es perjudicarme a mí para quitarme el medio y quedarte tú con tenencia. Guau, por favor. Cada vez que te hago una pregunta, estás en la víctima con cualquier tema. No, pero bueno, que la gente vea las cosas que estaba diciendo antes. Mira, guau. Déjame que te haga las preguntas. Tú responde y demuestra que estoy equivocado. Y yo diré, me he equivocado. Guau, es verdad. Tienes razón aquí. ¿Te parece? Sí, sí. Habla de verdad. Tú me lo explicas. Y si me vale la explicación, yo voy a decir, guau, me he equivocado contigo. Es verdad. En esto tienes razón. Todo el mundo sabe que lo voy a decir. Y cuando me equivoco, simplemente necesito una explicación ante esto. Y que tú me la dejes aquí cara a cara conmigo. Esa explicación que me vas a dar, ¿se la pasaste tú a un chaval también? No sé de qué me habla. Yo te lo estoy diciendo aquí a la cara. Ahora quiero que tú me respondas. Es otra cosa que me duele. Que siempre dices que vas a la cara de frente a las cosas. Y siempre tengo que enterarme calculando tus palabras en Twitter sin nombrarme. Te lo digo a la cara y te lo... Que ya no sé qué vas a hacer. Pero que ya... ¿Piensas que tengo algún miedo de lo que he dicho cuando no he borrado los libros nunca? No, 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 no. Tú me lo explicas. Yo te había preguntado unas cuantas de preguntas. Y yo quiero que tú... Porque son dudas que yo tengo. Y yo quiero que tú me des una explicación. Y si me vale, diré, hostia, es verdad, pues tienes razón. Vale, tengo que recordar una cosa. Pero es que estás ya a la defensiva sin saber lo que te voy a preguntar. No, no, es que lo sé de sobra. La gente sabe que yo estaba enfadada. Yo siempre estoy intentando que la telebasura acabe en Telecinco. Y en aquella época estaba cabreado con Mediaset porque se estaba silenciando la condena de Rocío Flores que estaba publicada. Y yo criticaba a la cadena por no publicar esa condena. Entonces era muy duro con Antonio David y Rocío Flores porque eran las estrellas de Mediaset para ganar audiencia en aquel momento. Y consideraba que ellos estaban defendiendo, o sea, eran defendidos por Mediaset. Pero muy duro hasta meterte con el físico de Rocío Flores y hacer burlas desde que se tira del helicóptero se va a ser mal. Pero Polo, en el contexto, era un meme. Era un meme que sale un poco de la retórica de mi canal. ¿Tú qué piensas? A día de hoy, ¿qué piensas tú del concurso que hizo Rocío Flores en Supervivientes? Yo pienso que sobraba, que no tenía que haberlo hecho. Porque creo que no lo necesitaba. Yo creo que lo hizo por su padre. Porque esa es la duda que tiene. ¿Cómo crees que fue como superviviente? ¿Trabajó? No, yo no veía mucho. En aquella época Supervivientes no era mi campo y solo resumía noticias puntuales. Pero yo no me gusta Supervivientes. Yo siempre lo he dicho, no me gustan las realities de Telecinco. A mí tampoco. A mí te encanta el hermano y todas estas cosas. Pero Supervivientes no puedo con él. Porque para mí son cuatro personas ensuciadas ahí, tiradas en la playa, y que no aportan nada. Pero si sale una noticia, pues yo hablo de ella. Y yo no me gustaba Supervivientes. Rocío Flores, yo la veía como que era el juguete de 3-5 para ganar audiencia. Y desde ese punto criticaba. Otra cosa es que cuando empezó la serie y vi lo que hizo la madre con... Pero, espera, ahora vamos a lo de la serie, por favor. Pero tú tienes que entender ese concepto también. Sí, sí. Yo te voy a escuchar, Juan, ahora si quiere, tú me das las explicaciones y yo te diré... Vale, lo entiendo. Yo he cambiado de opinión en temas, tú lo sabes. Es que parece aquí que es un... Pero radical. Sí, pero yo lo que quiero... Con las preguntas que te voy a hacer, yo lo que quiero entender es... ¿Por qué has cambiado de tema? Porque yo pienso... Una cosa que te la voy a decir. Y se lo dije a la cara de Antonio David en el debate. Bueno, no creo yo que Antonio David haya visto los vídeos, las críticas tuyas, porque si no, no te hubiera elegido. Pero, ¿por qué quieres picarme con la gente de la manera azul? Que es la pasión... No, no, te estoy dando mi opinión. No creo yo que Antonio David hubiera dado la entrevista si supiera que tú has dicho que la gente... Bueno, no creo que no. La cosa que tú has dicho no es ser crítico, ¿eh? Era una parodia ese vídeo, ¿eh? Yo jamás me meto con el físico. Lo que pasa es que todos los años... En ese vídeo te metes con el físico. ¿Me quieres escuchar? Todos los años hago una burla con el salto de la persona más importante. El salto de Isabel Pantoja, el salto de Rocío Flores... Es más, creo recordar que lo del salto y hacer juego con el agua es lo único que cambia de ese vídeo, normalmente. ¿Vale? Y por eso cambié el juego por la broma. Era un meme. Era una burla al formato y a que la gente estuviera pendiente de un salto de una famosa. Vale. Y pero tú luego, como concursante, trabajadora y eso, ¿cómo la veías? Yo no veía el formato, no me acuerdo. Yo solo leía las noticias que me tocaba. Que yo en mi papel comentaba las noticias que me tocaba. No sabe decir... No me lo tragué, no vi nada. O sea... No sabe si lo hacía bien o si lo hacía mal, ¿no? Yo recuerdo que llegó al final y no estaba de acuerdo porque en aquella época era crítica, porque creía que estaban defendiendo a Rocío Flores hasta el final, porque era lo que daba audiencia. Es que además... Yo tengo aquí... Yo en aquella época no era de ningún campo. En un vídeo, Juanjo, con todo el respeto, en un vídeo dice que es una vaga, que durante tres meses ha sido una vaga, que no ha hecho absolutamente nada en el concurso... Pues será porque era lo que se decía en aquella época. Es que será lo que se decía en aquella época. O sea, lo que se decía. Entonces, ¿tú comentas sin ver los programas? Yo comento noticias. ¿Sin ver los programas? Muchas veces. Es que no es una cosa nueva. Vale, es lo único que quería saber. Hay programas que yo no veo. Y las Islas de las Tentaciones, ¿tú ves todos los programas de las Islas de las Tentaciones? Sí, por supuesto. Bueno, pues yo sin las Islas de las Tentaciones no lo puedo ver. ¿Vale? Y recuerdo que solo hablé de lo de... ¿Cómo se llamaba esa tía que pegaba un grito en el novio cuando se fue? Yo no había visto el reality en su vida y leí las noticias de eso. Es que no hace falta empollarte la formación de 35 para ver el tema. ¿Tú te ves, Álvarme, todos los días, cinco horas para hablar de lo que estás haciendo? No, pero la noticia que voy a tratar sí que veo el vídeo. Hombre, lógicamente, cuando vas a hablar de algo, buscas el vídeo del tema. Pero que en Semana digan que la gente critica a Rocío Flores porque es una vaga, no hace falta buscar vídeos. Tú estás leyendo la noticia. ¿Han dicho esto en Semana o han dicho esto en algún lado? Yo sí lo buscaría, guajo, yo sí contrastaría la información porque si en la revista Semana dice que Rocío Flores es una vaga, yo voy a verlo. Antes de yo faltarle y decir que es una vaga y que no crees que está ahí, yo lo comprobaría a ver si es verdad lo que se está diciendo o no. Porque si nos hubiéramos tenido que fiar del documental de Rocío Carrasco, no hubiéramos dicho nada de lo que hemos dicho en todos estos días. ¿Sabes lo triste que me están diciendo ahora por el chat? No me importa, guajo, estás hablando tú conmigo. No, 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 pero es que... Guajo, escucha que te diga lo que quieras. La marea azul nos está pidiendo, por favor, que no hagamos... Vale, guajo, pero estás hablando tú conmigo, no con el chat. No me diga que es muy triste y todo. Cuando cortes, que te diga tu chat lo que quieras. Ese vídeo ya lo ha visto en media España, que no es nuevo. Vale, vale, te hago una pregunta. Otra pregunta sobre el tema este de la hemeroteca, ¿vale? Tú, ¿en qué momento...? Dime, antes de hacer otra pregunta, te quiero yo preguntar. ¿En qué momento cambias de opinión respecto a Antonio David y la familia Flores? Cuando el señor Rocío. ¿En qué día? Hay temas que tú también has cambiado. Es que hay una palabra que... Sí, pero... Digo una palabra y te desmantelo entero. No, que te he dicho. Vamos a ver, tío, es que estás a la defensiva y no contestas nada. Yo te he dicho que yo he cambiado un montón de veces de opiniones de tema. Tú me preguntas del tema que yo haya cambiado de opinión y te digo todo el contexto de todo. Pues yo te estoy preguntando que qué día y en base a qué te hizo cambiar el chip. Pues cuando vi el episodio cero, ¿vale? Y vi que iba a haber episodios hablando de sus hijos. Es que eso... ¿Quién lo puede justificar? Vale, entonces... Y además, yo hablaba más de Antonio David y de Rocío Carrasco. Sí, 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 eso sí es verdad. Es que hablaba de los dos, no los podía ver. Sí, 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 es verdad, es verdad. Es que no es nada nuevo. No era carraquista, como han dicho gente. Pero tú cambias de opinión radicalmente. Podríamos decir que casi fanático de Antonio David. Yo diría. Casi fanático, ¿no? De Antonio David y la María Subier. Yo soy fan de Rocío Flores más que de Antonio David. Eso también lo he dicho. Vale, tú te haces fan de Rocío Flores después de ver el primer episodio del documental de la madre. Eso es lo que acabas de decir. Porque, sobre todo, me muevo por las injusticias y lo que hizo esa señora me pareció que era para implicarse 100%. Yo tengo aquí un directo... Perdóname, no me interrumpas. Yo tengo aquí un directo tuyo del mismo día, después de que se emita el primer episodio, y tú todavía estás criticando a Rocío Flores, guajo. Pero es más, tengo vídeos tuyos aquí de hace por lo menos 4 o 5 vídeos durante los últimos 12 meses antes del documental. Y tú estás hablando de la sentencia de Rocío Flores. En ningún momento... Pero eso justifica que es verdad lo que... Perdona, perdona, no me interrumpas. No me interrumpas. No me interrumpas. Estamos hablando. No me interrumpas. En ningún momento durante todo este año que tú has estado comentando cuando Vanitat y lo publica, cuando no sé... En ningún momento te escandaliza que se publique la sentencia de una persona cuando es menor. Y eres abogado, ¿no? Pero es que, escúchame, yo soy abogado laboral. Yo solo llego a la sentencia de lo social. No estudiamos Derecho Común más que un trimestre el primer año de Derecho Común. Y eso es Derecho Común o Derecho Procesal Común. ¿Vale? Yo he estudiado Derecho Laboral. ¿Vale? Que es un campo distinto. Es la diplomatura de graduado social. Si estudias dos años más, eres abogado entero. ¿Vale? Yo solo llegaría a la sala donde está ahora mismo Antonio David. Si replican la sala 5 social de Antonio David, ya el graduado social que estuviera, que somos los más expertos en tema laboral, yo tendría que ceder el testigo a un abogado entero porque ya la réplica se llevaría a otro tribunal. Ya con otro tipo de abogados. Vale, pero, vale, yo es que creía que entendías un poco más, pero entonces, ¿en qué momento te escandaliza a ti que se publique y que sea una injusticia que se publique la sentencia de Rocío Flores? Porque tú durante un año en tu canal la has apoyado. De hecho, en un vídeo dice, por fin Telecinco habla de la sentencia de Rocío Flores. Porque yo, mi enemigo, no era la familia Flores o los Rocíos, era Telecinco. Que hay mucha gente que piensa que este chaval está hablando de Sálvame todos los días. Es que mi enemigo es Sálvame y Telecinco. Yo lo que quiero... Pero entiendo, ¿en ese momento a ti no te indigna que se saque a la luz esa sentencia? En aquel momento no sabía que era la madre la que estaba detrás, supuestamente. Ni cómo se movieron los hilos. Eso lo abrimos hace poco. Supuestamente, definir todo eso no hace nada. Tú puedes pensar que ha sido por un lado, pero eso no se sabe. Todos los indicios y la prensa, supuestamente, dan por hecho. ¿Por qué no ha denunciado Rocío Carrasco de Vanitatis? Pero, eh... Da igual. Sea a un lado o sea al otro lado el que hubiera hecho que eso se haga público. ¿A ti durante un año no te indigna que eso se haga público? ¿Y te indigna cuando a la semana o así del documental? O sea, ¿por qué no te indignó durante todo ese año? Que incluso celebra que en Telecinco se hable de eso. ¿Por qué? Te pregunto yo a ti. Vale. Es que te lo estoy explicando en lo que es escuchar. Yo en aquella época orientaba de que estaban protegiendo a Antonio David porque era el juguete que daba audiencia en aquel momento. No sabía que había sido contratado para fomentar un falso documental para hacer rica a una persona que debía dinero, supuestamente, y para destrozar la vida de una familia. Porque tú sabes perfectamente que nosotros sabemos más cosas que las que se han publicado, o al menos yo sí las sé, barbaridades que les han pasado. Y es que no es lo mismo lo que pasaba hace un año con una información leyendo las revistas de las barbaridades que estaban sufriendo esa familia por privado. Javi. Pero guau. ¿Cómo no me iba a implicar en la familia con todo lo que ha pasado? Yo empecé comentando el documental, la familia se puso en contacto conmigo, empecé a descubrir un mundo que flipé, de terror. También sé la versión de Rocío Flores. Y yo he flipado con colores. Sí, pero guau. Antes de hablar con la familia, o sea, tú cuando... Porque claro, yo de todo esto de Vanitat no tenía ni... Perdón. Que es que lo malo de hablar contigo es que nunca... Que no te interesa la segunda. Hay como tres puntos que tienes que dar vueltas como satélite. Hombre, hay tres puntos. Estamos llegando a un punto importante del debate y vuelves atrás y es como... No, vuelvo atrás porque haces una gimnasia mental, no contestas y te vas para tu tema. No, para nada. Estoy contestando a todo y tú solamente piensas donde quieres llegar. El punto. No, el punto. No vayamos a lo que tú pensabas de Telecinco. Y además pedí disculpas públicamente por eso en varios directos y creo que en el propio directo de frente a Antonio David. Quiero recordar. Antonio David se lo dije en el debate. Eso no lo he visto yo. Pero mi duda es... Mi duda que no... Que sí, que tú pensabas de Telecinco, que tú pensabas de Antonio David y que el documental... Ah, pareces un fucsio ahora mismo hablando, ¿eh? ¿En qué? Que te das cuenta de eso, ¿no? No, no, ¿en qué? Estás dentro del relato de los fucsios ahora mismo. ¿En qué? ¿En qué? Pues me estás amenazando con las mismas cosas que me amenazan todos los días. ¿Que te estoy amenazando? Me refiero... Mira este vídeo, canario. Y toda esta gente están todos los días... Bueno, podemos buscarlo cuando quieras en Twitter. En plan, mira este vídeo. Ojalá lo vea la gente y tal. Yo ya he dicho que he sido crítico cuando... ¿En qué momento te he amenazado, ah? Yo creo que somos aquí dos compañeros que me has preguntado lo que pienso decir. Uno no la pide al otro. Yo no tiro tu trabajo, ¿eh? Tú sabrás... Yo podía hablar... Podía hablar de muchas cosas que sé y que hemos hablado en privado y que no porque sepa en privado. Yo también podría hablar de muchas cosas en privada, pero estamos con la pública. No, porque sepa en privado. Ah, pero ¿por qué te ves encerrado? Por lo que ya se sabe... Sí, pero ¿por qué estás encerrado? Y yo que ganaría con eso. Pero ¿por qué estás encerrado? ¿Y por qué me estás amenazando algo que era algo que es privada? Pero es que llevamos años. La hemeroteca... ¿Quién dijo que la hemeroteca atacaba a todo el mundo? También te acabe a ti. Pero guau, la pregunta es muy sencilla. No, 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 pero me refiero... Javi, ¿dónde quieres llegar y a qué sentido quieres...? Quiero entender... Quiero ser más a la cama, más feliz, porque la gente vea un vídeo que ya no han visto... Guau, pero ¿por qué no contestas? Pero estoy hablándote a ti. Es que tú es un monólogo de radio tuyo. Sí, pero es que... Contéstame... No, es que... Y ya luego me dicen que tiene que ser... Guau, perdóname. Guau. Tú, me... Es que toda la noche llevas con la misma temática. Yo te pregunto cosas... Yo intento avanzar en el debate. Y cuando... Sí, ya. Yo te pregunto cosas, tú intentas cambiar de tema y cuando te digo que me contestes a esa cosa, dices... Ahora estás diciendo que si yo contara cosas tuyas privadas... Mi atención a la gente. A Javi le importa una mierda, María Azul. Guau, que no me digas lo que me está diciendo tú, ya que no me importa. De verdad, el chapati. No, no, es que... A mí me encanta lo que estás hablando tú. Tú piensas que me estás haciendo en el cerrero una 11-14 y el que está... No, 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 yo no pienso nada. Eres tú. Vale, guau, pues para ti. Para ti. Pero yo no entiendo por qué cuando se publica en Vanitati el año pasado esto, con más detalles que en el documental, porque en Vanitati da más detalles... No, sabes que se han publicado más cosas en el documental mil veces. Bueno, hay cosas en Vanitati que no la dicen en el documental, ¿eh? Sobre todo de Rocío Flores y de Aviflores se han dicho... Vale, pero bueno. Curradas. Vale. Pero ¿por qué en ese momento no te escandalice que se saque la sentencia de una menor? En ese momento no te importa. Porque mi tema era que estaba intentando Telecinco... ¿Por qué estamos ahora criticando que nos censuren a nosotros y el debate de Olga Moreno y de Familia Flores? Yo estaba criticando que se estaba censurando eso para sacar rédito. Ya sabían todo lo de la condena en aquel momento y no se estaba hablando. Entonces yo para mí era un veto. Era yo... Mi canal es de hablar de vetos, de secretos, de estafas... Y yo estaba hablando de que sabían esas cosas y no se estaban comunicando. Ajá. Es que además... Pero tú... Yo creo que soy lógico en todo mi debate. Entonces tú lo que querías era que Telecinco hablase de esa sentencia. Yo no estaba hablando sobre todo de Afiflores, estaba hablando de Telecinco. Telecinco siempre juega a ganar dinero. Sí, pero tú querías que Telecinco hablara de esa sentencia. Claro. Vale. ¿Y en qué momento te das cuenta de que no se pueden publicar sentencias de menores? Eso lo descubrí cuando la serie... O es que lo sabías tú también. Tú no sabías ni que se había publicado en Vanitatis. Creo que te lo dije yo. No, no. Eso no. Es que ahora vamos de listos todos. Y aquí se ha hecho lo que hemos puesto ahora al día. Yo no voy de listos nunca. Lo que pasa es que a mí... Bueno, si tú me dices a mí que... Si tú me dices a mí que tú no sabías que no se podía publicar la sentencia de menores, pues yo te digo... Vale. O sea, tú te has enterado de que se hacen... Es que a mí la impresión que me ha dado, Bajo, y te lo digo siendo lo más sincero que puedo, y si no te digo esto, estaría mintiendo, pero a mí la sensación que me ha dado es que tú has cambiado de bando cuando te has visto a la marea azul en tu canal. Yo de verdad... Lo pienso con todo el corazón, ¿eh? Lo siento. Es lo que pienso, ¿eh? Yo sé lo que pienso, de verdad. Dime. Que creo que en ese sentido eres tú así. Porque tú tienes un mensaje fucsio de fondo, porque has hablado mal del debate, hablando mal de Antonio David sin cortarte un pelo, intentas perjudicar a una persona que la marea azul quiere y aprecia, y que creen que es importante por quedar bien tú, menosprecias todo lo que has hecho hoy, esta noche, vas a titulares y mucha mierda para los fucsios, ¿pero eso es fucsio? Y te importa una mierda la marea azul. A ver, es que ¿sabes qué pasa, Bajo? Te importa la mierda la marea azul. Yo no soy de ninguna marea. Yo soy Javier Oliveira. Y yo me he metido a comentar el tema de Antonio David porque me parece una injusticia cuando se hace esto con un hombre utilizando la ley de violencia de género. Porque eso no lo he hecho yo porque sea Antonio David y porque haya venido a mi canal la marea azul. Yo empecé de fucsio de la familia Flores por Rocío Flores. Yo en mi canal siempre he tratado este tipo de temas de injusticias hacia los hombres y lo sabes que me siguen de hace mucho tiempo. Sí, y yo empecé... Yo no he cambiado de opinión, Antonio David. Yo primero empecé a creer a Rocío Flores. Cuando vi lo de la madre, vi que... O sea, psicológicamente ves cuando una persona miente y yo el primer día no me he criado a Rocío Carrasco. Y Antonio David tenía mis dudas los primeros capítulos. Es que además es una cosa que se puede ver. Y cuando vi lo de los barrotes, que no me coincidía, y vi las pruebas a posteriori, cuando veo... Siempre te digo, las casualidades no existen para mí. Cuando vi que se estaban construyendo pruebas supuestamente a posteriori, fue cuando me di cuenta que Antonio David era inocente también. ¿Vale? Por eso digo que la serie me abrió los ojos. Pero parece ser que tengo que ser súper dotado, listo. Y desde el principio... Es que yo tengo fallos. O sea, yo me equivoco, como todo hijo de vecino, tú te has equivocado muchas veces. Pero te digo una cosa. Sí, sí, sí. Por supuesto. Jamás me han denunciado. Jamás he tenido un problema legal con nadie. Mis vídeos en el que te criticas no tienen ni iconos amarillos para que me vengan todos los días con los mismos cuentos, historias. Que por un lado, dice la gente, ¿pero por qué haces esto? Porque no me oculto, porque voy de frente. Y además, ¿sabes lo mal que lo he pasado por cosas muy sucias que me han hecho? Igual que a ti, Javi. Ah, pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Sí, pero se suena. ¿Por qué siempre saca... ¿Por qué siempre cuando te sientes atacado o criticado... Tú tienes problemas legales, ¿no? No te pesa cada día que vas a la cama. No, problema ninguno. Pero escúchame. Escúchame, Javi. Pero espérate. ¿Tú cuando vas a la cama no te pesa todo lo que has superado que sea positivamente? ¿Eh? O eres perfecto y lo aguantas todo bien. Pero ¿por qué cada vez que te sientes criticado intentas utilizar el bici mismo, guajo? Pues que será mi manera de ser. Yo empatizar con una persona que ataque es difícil. Pero intento empatizar... Pero no te estoy atacando, guajo. Te estoy diciendo a la cara lo que pienso de ti. Es lo fuerte. No te estoy atacando. Y luego dices... Es que... Es que todo encaja. Esas cosas te las he dicho a ti en privado. ¿Por qué no te pones en serio en la prensa? Guajo, que me da igual que no me tome en serio en la prensa de hoy en día. A ti te encanta la prensa. Te forras el cuarto con papeles de papeles. Es que de verdad, guajo. ¿Por qué te pones a la defensiva cuando alguien te dice las cosas a la cara? Porque yo lo que estoy haciendo te lo he dicho por privado. Porque me estoy acordando de muchas cosas que estás para caer la boca y no lo estoy diciendo por respeto a ti y al... ¿Cuál, por ejemplo? Mi Are. Que no sea en privada, por supuesto. ¿Qué tiene que ver Mi Are? Por ejemplo... ¿Cuántas cosas podría hablar de Mi Are? ¿Tú has criticado hoy? No, ayer, en el directo. Es que hay gente que cuando se acaban los temas no saben que acaban los temas. ¿Vale? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Dijiste. Y es que parece que no te sabes ni lo que dices en tus directos. Es que hay gente que no se da cuenta de que cuando acabó un tema acabó. Era como diciendo que yo estaba estirando el chicle del tema de Horacio Carasco. Que no tenía nada que ver contigo el directo de Fran? No tiene que ver conmigo pero todo eso para que la gente lo interprete así. No son para ti, guau. Ayer, el directo de ayer, de Fran Cuentas no tenía absolutamente nada que ver contigo. Y no hubo ninguna en directa para mí. Tú te sientes aludido porque en el fondo sabes lo que haces. Jugar a eso. Y luego los correos, los audios, los mensajes ambiguos. Di las cosas a la cara. ¿Dónde quieres llegar hoy? ¿Qué es lo que intentas desde el primer día? ¿Dónde quieres llegar? Que es que el tema de Horacio se acabó y cuando se quede el tema de Horacio te las estoy diciendo y te molestan, guau. Te estoy diciendo las cosas a la cara y te molestan. Y me estás tratando con Miares. ¿Qué tiene que ver Miares? Mira, ¿sabes? Miares es el mejor ejemplo que me puedes poner. Mira, es que ¿qué ibas a decir de Miares? Te cuido que Sate demanda rápido. No, me refiero a que... Es que a ver... Miares es el ejemplo perfecto que me puedes poner. Yo pasé de un lado radical al otro pero en base a unos acontecimientos en público y en base a unas explicaciones que mi gente ha ido viendo pero es que en ti no se ha visto ningun... ningunos acontecimientos por medio. ¿Tú has pasado? El domingo... ¿Tú has pasado? ¿Tú lo igual que antes? No me interrumpas, no hables de Miares. Es que es mentira. He mejorado muchísimo los contenidos. Tú has pasado de el domingo que echan el documental insultar a Antonio David y el martes que tienes a la Marea Azul eres súper fan de Antonio David y no quiere ni que Diego Arrabal no te parece bien ni que Diego Arrabal le haga una entrevista. ¿Y por qué dices eso de Diego Arrabal? ¿Qué te ha parecido? ¿Cuándo hice yo eso de Diego Arrabal? Es que estás metiendo cosas que no son. Es tu vídeo. ¿Qué te ha parecido mal de mi tuit, Juanjo? De hoy. Dime. Que no eres franco y no eres directo y sincero. Pero si he sido franquísimo. Sí, sí, sí. Pero si he sido más franco no puedo ser. A ver, vamos a poner el tuit y quiero que me digas qué es lo que te parece mal de mi tuit porque de verdad dame un segundo porque es que yo no entiendo qué te ha parecido mal. Ya que estábamos intentando que salgas de ese mundo del conflicto es que en todo tienes que hacer conflicto, tío. Estoy hablándote muy tranquilo, Juanjo, te estoy diciendo las cosas a la cara. Yo no puse un falso como tú. No pertenezco al salseo. Juanjo, pero eso es falso, Juanjo. Yo falso no soy. De verdad. Depende de cómo lo catalogo. Me puedo equivocar. No, me puedo equivocar. Dejar mensajes al aire para que te disparen y no ser falso. Entonces, ¿qué es ser falso? ¿Pero qué mensaje es al aire, Juanjo? Juanjo, si te estoy diciendo desde el momento uno que subas aquí y que te lo diga la cara y cuando te lo digo lloras y te victimizas. En aquel momento estaba mi madre en la UBI. O sea que tampoco... Ya estamos. Ya estamos. No, es que... Venga, vale. Juanjo, ya estamos. Es que siempre hacen lo mismo, tío. De verdad, la gente se da cuenta. Persona falsa, que transversa, que miente, que manipula, que finge. Vamos a ver lo que dices tú. Vale, venga. Acabo de escuchar en un canal a una persona decir que jamás entrevistaría a Rocío Carrasco. Eso lo has dicho tú en tu canal ahora. Sí, sí, lo vimos en directo además. Vale. Yo sinceramente lo dudo si se le ofreciera la oportunidad. Yo sinceramente dudo que a ti te venga una persona tan mediática y tú la rechaces. Opinión mía, eh, Juanjo. No te estoy ni mencionando. ¿De verdad que yo entrevistaría a Rocío Carrasco? Yo lo dudo. No te puedo asegurar, pero hombre, lo dudo. ¿De verdad crees que yo entrevistaría a Rocío Carrasco? ¿Qué te ha hablado en privado de Telecinco? Que yo no pisaría Mediaset en la vida. Y cuando te invitaron a ti y que ibas a ir, o ibas a ir en plan camp, pero ibas a salir, yo dije, ten cuidado que eso no va a gustar y además yo no lo haría. Y lo sabes hablando de manera privada sin que nadie supiera nada. Vale, bueno, ya está. Tú dices que no la entrevistaría. Si ya digo que no quiero ni salir en Mediaset ni salir en un programa de Mediaset, tengo que entrevistar a este personaje que da de comer a esta gente. Guajo. De los temas que tú hablas estás relacionado con Mediaset. Pero yo lo que quiero es llegar y acabar con la telebasura. O sea, yo ahora hablo de esto. He hablado de videojuegos, he hablado de viajes. Mi canal va cambiando según la temporada. ¿Tú quieres acabar con la telebasura haciendo telebasura en tu canal? Yo a veces pienso que cuando acabes acabaré con mi canal o cambiaré de contenido. Porque además no me apetece seguir. Es una cosa que nunca he dicho. Pero o sea, es que no tiene lógica porque tú y yo hacemos telebasura. Entonces, ¿tú quieres acabar con la telebasura haciendo telebasura? Yo hago telebasura pero para acabar con la telebasura usando sus herramientas. Siempre lo he dicho. Siempre lo he dicho. No lo entiendes, no sé que no lo entiendes. Porque a ti te gusta la tele y te gusta Mediaset. A mí no. Sí, bueno, pero yo soy crítico con quien tenga que hacerlo. Vale. Sí, sí, tienes criterio. Pero desde el respeto me parece una postura muy torpe aparte de fanática. Os explico. En primer lugar, no te puedes tomar a lo personal una cosa que le ocurre a los personajes de los que estamos hablando. No eres parte de la familia o algo parecido. Hay que ser un profesional. O sea, si tú eres un profesional, un comunicador y tienes que hacer un trabajo, mi opinión es que da igual. O sea, que tú entrevistes a Rocío Carrasco no quiere decir que tú la apoyes. Precisamente puedes hacerle la entrevista para pillarle las contradicciones y hacerle la pregunta que no se le han hecho en Mediaset. Ya se las he pillado todas. Me he tragado otros capítulos en directo. ¿Cuál la has pillado? ¿Cuál no has pillado tú? ¿Por qué mi canal se llama Vlog? Que la gente está todo el día diciéndome eso. ¿Pero cuál la has pillado? Porque es un videoblog de opinión. ¿Vale? Ajá. Es personal. Vale, vale, vale. ¿Vale? Vale, vale, pero yo no estoy... ¿Qué ves de malo en que yo opine que un profesional no tiene... ¿Por qué eso te zasca tuyo hacia mí intentando menospreciarme? No te estoy ni mencionando. Estás hablando de un tema que acababa de hablar en directo. Y que estabas conduciendo el coche y no hubiese tiempo para ponerlo. Hubieras preferido... No estabas conduciendo el coche, guajo. Y encima tus últimos cinco o seis tweets... Porque esto es media hora antes de yo estar conduciendo el coche. Tú me llamaste a la media hora para decirme que querías llamarme y yo te dije guajo, estoy conduciendo. Estaba montándome en el coche. ¿Pero qué tiene de malo que yo opine esto, guajo? ¿Hubieras preferido que pusiera tu nombre? Porque creo... No, todo lo contrario. Creo que es otra prueba más de que no perteneces a la marea azul. Y creo que es otra prueba más... Yo no pertenezco a la marea azul, guajo. Y que solo... Yo no pertenezco a la marea azul, guajo. Tú has convertido tu canal en un canal marea azul y fanatismo en tanto de David. Si el día de mañana... Estamos en ese formato mismo. No, y no te vas a mover de ahí. Si el día de mañana... Me voy a mover cuando me dé la gana a mí porque es canal... No te vas a mover. Me voy a mover. Claro que sí. A ver, ¿tú qué crees? Que voy a hablar de este tema... Está grabado. Cuando acabe la segunda temporada... Está grabado. Está grabado. Está grabado. Pero tú qué piensas. Es que me apetece a mí estar así. Yo quiero volver a mis temas de salvo en vez de siempre. Vale. Vale. Pero escúchame una cosa. Que yo... Es que estás diciendo no eres de la marea azul. Claro. Es que yo el día que... Si mañana me parece una cosa mal de Antonio David le voy a hacer un vídeo y lo voy a criticar. Vale. Es que la gente no lo sabe. Y has dicho... Que no lo sabe. Hay alguien que no lo sepa. Hay alguien que no lo sepa. Yo creo que no lo sabía más gente que el vídeo ese que hablabas antes. Que hay gente... Hay gente que no sabe que yo si tengo de criticar lo voy a criticar. O sea, entonces... Entonces... ¿Tú ves algo malo? Porque lo estás poniendo como algo malo. Sí. Si mañana todavía veas algo malo. La gente es que la marea azul está indignada con lo que digo... Y además se lo he dicho que llamó antes en directo que tú... Que la gente está indignada de que lo primero... O sea, la gente está esperando un bombazo de la familia Moedano. O una noticia en exclusiva grande. Pues también le pregunté si va a tener exclusivas. Lo que nos ha dicho que tiene archivo y que va a sacar noticias del archivo. Vale. Ajá. Pero cuando la gente de la marea azul ve que la primera bomba que va a hacer es que está pidiendo si hay que negociar una entrevista con Rocío se les ha quedado a la gente en los malos pies. Porque lo que intentamos es que no se hable más de Rocío Carrasco y que se escuche ya de una vez la versión de la familia Flores que son los que están vetados. Que son los que están humillando. Con todo el respeto entonces no estás siendo fiel a lo que has ido criticando estos cuatro meses, guajo. Porque estos cuatro meses precisamente de lo que hemos hablado es de la censura de no quererle dar voz a la versión de Antonio David. Entonces yo lo que haría sería una entrevista a Rocío Carrasco pero preguntando guajo no me interrumpa por favor. Guajo eso no ha sido una entrevista te lo ha dicho Diego Carrabal eso ha sido un guión eso no ha sido una entrevista yo lo que haría sería una entrevista a Rocío Carrasco y le diría en la cara sin pinganillo ¿por qué no demanda esta vanitati? ¿por qué en este parte médico pone esta hora y tú en el documental dices esta? ¿por qué en esta denuncia dice esto y tú en el documental dices lo otro? ¿pero tú qué necesidad tienes de escucharla si ya sabemos que es mentira? Pero quiero verle la cara cuando le preguntas eso. O sea que tú lo que estás diciendo es que tú harías lo mismo que ha hecho Carlota Corredera pero en el lado contrario. Videoblog yo no quiero ser ahí como te lo explico perfecto yo quiero hacer lo que sienta y yo siento que esa mujer ni agua ahora mismo. Ajá. Pero entonces yo no quiero ser justo no quiero ser justo quiero hacer lo que siento que hay que hacer y ahora mismo hay una familia que ha sido menospreciada por completo humillada se han reído de unos críos de 25 años inocentes que no han hablado jamás de su madre y lo que pido es una rectificación es como el objetivo que he dicho desde el día uno voy a intentar que este tema se mantenga todo el mes de agosto que a lo mejor la serie empieza en septiembre octubre pero bueno es que entonces mi opinión es que esto es personal es una cosa sí, 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 sí yo te digo lo que yo pienso eso para un opinólogo de YouTube o para un crítico que tenga aquí su base que se la haya ganado en base a argumentos pruebas contrastadas de información y tal si tú ahora me estás diciendo eso te quita credibilidad o sea yo no busco credibilidad yo soy lo mismo no soy un robot no me cortes no me cortes no me cortes por favor no me cortes guau cuando estoy explicando una cosa tío cuando y además creo que no te estoy chillando y no me estoy poniendo nervioso como tú tranquilízate ¿quieres que paremos un poco y bebes agua o algo? sigue tú con tu cuento yo te hablo así es que no estoy estoy perfectamente estoy indignado porque estás ofendiendo a mucha gente es lo único que me está ofendiendo bueno lo siento a quien se esté ofendiendo que le estoy diciendo algo a la otra cara pero no es mi intención para mí para mí el que tú me digas que que no o sea si tú ahora me estás diciendo eso yo no me creo tu defensa Antonio David porque creo que vas a defender cosas indefendibles yo al ser neutro y ser objetivo tengo más credibilidad cuando yo defienda una cosa la gente me va a creer tú eres una mierda yo soy el mejor es que de verdad problemas de ego es que tiene uno de ego que no lo ves te estoy dando mi opinión oye pero porque no te puedo dar mi opinión porque es que que quedas mal tío pero oye pero yo soy una mierda y tú eres bien no es que yo nunca he dicho eso de ti pero tú con cada frase que dices haces eso no te das cuenta oye guau te estoy dando te estoy dando mi opinión de lo que yo haría respetala yo estoy opinando y no te estoy ofendiendo oye pero escúchame respeta respeta mi opinión en qué momento te ofendió yo porque tú no opinas tú difamas perdona guau cuando he difamado claro de todas las cosas que has dicho sobre mí lo que intentabas era echar bulos sobre mí que mi opinión es falsa que soy carrasquista ya puedes incluso llegar a decir guau para un momento acaba de ver todo el mundo aquí hace 15 minutos como yo he dicho que tú no eras carrasquista y que criticabas a los dos te estás inventando otra mentira guau pero estás soltando cosas es que es lo que intento explicarte venga explícalo guau pero respeta mi opinión no tío o sea no se te puede dar una opinión que a ti no te guste porque no la respeto depende de la opinión es que tu opinión hace daño a la gente por eso estoy un poco ofendido pero a qué gente a mí me ofende más lo que la gente la marea azul en completo porque vale pero yo te imagino que a gente que lo ofende la tuya guau guau hoy de repente hoy de repente te importa tu chal que estás hablando conmigo tú sabes estás cagando la mía cagada guau tú sabes el contacto que tengo yo con la gente que estamos hablando hasta con mi madre en los ingresos para que me vengas a hablar a mí decime a mí otra vez la madre guau tú y yo estamos hablando tú y yo no 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 detrás de mí hay muchísima gente cuidado eh guau que ahora mismo soy yo y muchísima gente atrás que es el problema que tú no tienes guau estás hablando conmigo dos tíos de 40 años aquí en el chat hay gente diciendo cosas de ti pero yo estoy hablando contigo no con lo que me diga el chat ¿vale? estoy viendo una persona ¿eres capaz de hablar eres capaz de hablar tú conmigo y respetar mi opinión sin decir chorrada? el que tiene que verse como estás retrocediendo las conversaciones porque te quedas sin argumentos eres tú ¿pero cuál? ¿en qué momento me he quedado sin argumentos? en toda entrevista estás repitiéndote en bucle no hay manera de avanzar ¿en qué momento? vamos venga dime dime en qué momento me he quedado sin argumentos cuando he dicho cosas cuando he criticado cosas que has dicho has vuelto otra vez a hablar de cosas que he subido que en mis tips sobre todo al principio y ahora intentas hablar otra vez que sobraba por completo volver a tocar ese tema no, no, sobraba la pregunta es ¿dónde quieres llegar? no, te estoy diciendo en la cara vamos a ver guajo tú me llevas todo el día guajo tú me llevas todo el día guajo que no te haga más la víctima yo tengo noticias de sobra y si no me voy con YouTube yo tengo necesidad de víctima si estás todo el día con el víctimismo guajo y utilizas cosas personales para hacerte la víctima guajo tú llevas todo el día preguntándome que qué me pasa que qué he hecho y te estoy diciendo las cosas a la cara a la cara no y además una cosa que me han dicho mucho y tengo que decirlo pero otra vez me han dicho guajo dime la cosa por ti no me digan lo que estabas hablando hasta de mi madre y eso es muy triste y muy feo no te acordarás pero cuando qué bajo tiene que ser para inventarte eso cuando estábamos discutiendo guajo sacaste a tu madre tú que la sacas a cada momento guajo te lo saqué porque tú fuiste el primero en sacarlo y nunca te lo dije yo saqué a tu madre puede ponerme eso pórmelo por favor pórmelo por favor yo no soy tú yo no tengo por qué estás recorriendo pórmelo por favor eso que estás diciendo es mentira pórmelo yo ya no soy miembro de tu canal no puedo ver tus da igual está en público pórmelo por favor está en público eso si está en público yo no he borrado nada pórmelo por favor quiero eso eh los quiero hoy cuando cortemos el diesto es fácil señores del chat habéis visto eso como lo ha visto mucha gente abril si estás por ahí que lo pasa que estas horas ya guajo el chat no tú pórmelo el click donde yo digo eso a tu madre tú no mandas en mí porque no lo tiene no me vas a decir cómo tengo que trabajar porque no lo tiene qué tengo que decir qué titular qué tengo que pensar qué es lo que estás diciendo tú todos los días respeta el trabajo de los demás igual que yo respeto el tuyo si no estás de acuerdo respeta a la gente que está intentando luchar por una causa guajo me pones por favor donde yo he dicho eso de tu madre porque a tu madre nada más que la metes tú me lo pones por favor pero tú mismo lo dijiste en el directo cuando hablaste conmigo de que intentaba victimizarme con el tema de mi madre mentira mentira lo buscamos cuando quieras a tu madre la sacas tú y tú sigues aquí toda la noche has estado tú mencionando a tu madre sin que que era muy sucio sacar ese tema claro que sucio que no hubiera cuento meter aquí a tu madre esto yo a mis familiares tú te crees que yo no tengo familiares enfermos guajo pero en aquel directo salió el tema porque estaba muy tocado porque estaba en una sección muy dedicada porque no paras y decías que lloraba de manera falsa te dio por pisotearme aquel día que estaba hecho una mierda en este directo no has parado de sacar a tu madre no tienes tacto jamás bueno guajo me vas a mandar por favor cuando terminemos el directo cuando he dicho yo eso de tu madre me da un poco de pereza pero lo buscaré búscalo por favor porque la próxima vez que hablemos quiero eso si no eres un mentiroso igual que todas las mentiras a ver yo no me voy a enfadar contigo no no pero eso tú has hecho aquí esa afirmación te lo voy a buscar y la tienes que demostrar ¿vale? yo he venido aquí con toda la cosa no no pero te digo una cosa eso me lo demuestras ¿vale? que yo he dicho eso que te digo una cosa sin que tú la metas no me voy a enfadar contigo porque yo creo que sobre todo yo creo que esto es tu forma de trabajar pero lógicamente yo ya he perdido toda la confianza para trabajar más contigo hombre yo la perdí pero si la perdí yo antes que tú conmigo tú has intentado seguir trabajando contigo no es que tú nunca has tenido confianza tuviste una oportunidad tú piensas que somos como tú Juanjo Juanjo lo siento pero personas como tú a la vera no ¿ves? pero ya te lo dije ya te lo dije tú contáctate conmigo dime mi canal es 100% con suscriptores míos el tuyo lo veremos ahora vale que se vayan los de la marea azul que no les parezca que yo sea objetivo me da igual es que ¿sabes qué es lo que pasa? ¿sabes qué es lo que pasa? Juanjo mira ¿sabes qué es lo que pasa? Juanjo que estás obsesionado con el dinero que eres una persona avariciosa el que cobra por los miembros el que se sube 8 canales como todos como todos los youtubers Juanjo que te equivocas en todo Juanjo todos los youtubers cobran por los miembros y los suscriptores yo no todos los de Twitch y lo hago por moral Juanjo ni tengo chat para miembros entonces Twitch yo no tengo Twitch pero la gente de Twitch que son avariciosas entonces ¿y por qué no tengo Twitch? pero Juanjo te pregunto no me gusta el formato no me gusta cobrar creo que eso es avaricia pura ajá y aquí que estás yo no estoy solamente por dinero por mi trabajo pero esto no es dinero esto es algo más si no no estábamos aguantando todo esto Juanjo a mí ¿sabes qué es lo que pasa? que me da igual si pierdo 2.000 3.000 5.000 dentro de dos meses lo recupero pero yo las cosas siempre pero hay que ser persona tío de frente si por eso de frente de frente Juanjo las cosas a la cara las cosas a la cara llevas 5 días lloriqueando en redes buscando esto a ver enséñame mi Twitter hace 5 días por favor pero bueno si estuviste retuiteando lo de Lapidario cuando estaba la gente mal pensando que era hacia mí eso fue ayer eso fue ayer yo lo siento pero pero dímelo 5 días por favor bueno 5.000 3.000 1.000 es que ya igual vale como lo de eso bueno Wajo un placer hablar contigo churra espero que me mandes es una pena acabar así también te lo digo espero si vale es una pena pero escúchame no mandas en mí no lo vas a hacer porque no lo tienes si lo tengo pero me da mucha pena en serio ya sé que a lo mejor es el último que hablemos pero me da mucha pena acabar así porque yo de verdad además sabes que te he seguido muchos años y confiaba en ti en hablar de estos temas además fui yo el que te animó a meterte en todo esto y me da mucha pena mucha pena que la gente lo va a pasar mal a partir de ahora seguramente porque no les guste esto pero me da mucha pena quien se quiera ir de verdad que me da igual yo he intentado no me he metido en jaleos pero que no me he metido en jaleos pero que no me he metido en jaleos Jajo Jajo que me da igual la gente me da igual que se vaya en 2.000 3.000 a mí se me da igual la gente a mí Jajo si se quieren ir porque yo he dicho lo que pienso me da igual aquí en este canal aquí en este canal muy implicada en esto que muy bien pero que aquí en este canal se va a decir siempre lo que se piensa de frente sea de quien sea y si se quieren ir por eso lo siento no soy talota corredera inevitable hacer esto porque tú no has querido ir de frente nunca y no has querido hablar en privado esto ¿cuándo no he querido ir de frente? no he podido hablar por teléfono ha habido manera de hablar contigo ¿cuándo? hoy porque estaba con mi hijo por ahí ¿no? pero en el momento en el momento que te he cogido el teléfono te he dicho guajo vamos a hacer un debate ¿cuándo no he querido hablar contigo? ¿cuándo no he querido hablar contigo? fue imposible lo he entendido porque bloqueaste de todos lados me bloqueaste de whatsapp hombre no es para menos que te bloquee tío hacerle eso a un compañero tío en aquel momento dijiste que te habías precipitado aquí somos una comunidad y no has querido entender eso guajo cada uno que se mire este directo entero y que se vea lo que quiera y es libre de estar eso es una cosa que a lo mejor porque yo no tengo necesidad a lo mejor borro el directo porque la gente va a sufrir con esto vale a lo mejor no le interesa que a tus seguidores lo vean no, no yo lo dejaría me da pena tío es que te das cuenta que te da igual que Belén ahora que vas a agregar a Belén Roy y a toda esta gente me da mucha pena tío ¿qué? es que vas por ese camino ¿qué? ¿tú piensas que con esas ideas puedes ir a algún lado ahora? ¿pero qué idea? dime ¿qué idea? yo yo y yo mismo yo después yo antes pero dime un ejemplo concreto todo es que todo lo que has dicho ha sido yo venga dime dime un ejemplo concreto yo 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 y me he enfadado porque yo no estaba ahí tema son mentiras yo 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 no soy de la marea azul yo soy Javi Oliveira son los titulares eso eso nos hablaba aquí yo 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 soy el mejor youtuber tú haces sensacionalismo barato y no sé ni por qué te ven es que son los resumen soy una mierda no no al revés que me lo estás diciendo de mí pero es que yo no yo no te he dicho eso eso que estás diciendo eso que no vas a la cara que no voy a la cara empiezo hace poco en los directos pero si te he dicho todo pero me parece muy triste no supongo que tengo que hacerme la piel más más gruesa pero que es lo que no te he dicho a la cara guau es muy feo lo que ha pasado esta noche vale te he dicho las cosas a la cara que es lo que te parece feo que es lo que te has molestado de que te diga las cosas a la cara que no he entendido muy bien lo que querías yo solamente creo que lo que intentabas era echarme mierda a mí yo lo único que te digo es una cosa a ti te gusta mucho reciclar y tal que lo dejemos aquí por respeto a la gente bueno y por respeto a pero a qué te refieres con que lo dejemos aquí guau que no quiero mañana una réplica otro día otra réplica otro día Juanjo ha dicho esto un Joan Plana si a ti si a ti Rocío Carrasco te pide que dejes de hacerle vídeos los de Adaser yo puedo dejar de hablar de Rocío Carrasco y hablar de otros temas porque para defender a la familia Flores se pueden hablar de otros temas pero si a ti un personaje si a ti si a ti si has hablado he hablado de Fidel no he hablado de Rocío Carrasco si a ti un personaje público te pide que no vuelvas a hablar de él en sus vídeos tú lo vas a hacer sabes que ya me ha pasado y nadie lo ha sabido Juan por favor es que he contestado las preguntas que te he contestado que me lo han pedido ya si a ti te pregunta si a ti te viene Rocío Carrasco mañana me ha llamado un periodista por teléfono para pedir que no hable más de un personaje te ha pasado a ti por cierto que no lo he preguntado nunca a mí cuando me pasa me lo paso por el forro de las pelotas porque yo puedo hablar de quien me dé la gana a mí me ha llamado una persona con un sentido y entendiéndolo y por eso le hice caso que cuando quieras te explico pero es una persona que no se puede defender y que he entendido que no hay que hablar de esa persona y me lo han dicho de muy buenas maneras y con respeto y la familia vale y no tiene nada que ver con la familia Flores ni nada es un tema de otro personaje y me ha llamado pero es que no entiendo que me estás pidiendo que lo dejemos aquí vale hombre me gustaría has dicho mi familia no entiende esto yo no soy de salseo yo soy de guajo porque sacas a tu familia otra vez porque precisamente lo estoy pidiendo por ellos vale hoy le dije a mi madre todo esto mi madre no entiende pero espérate espérate antes de sacar otra vez a tu madre no saques más a tu madre no va no te da cosa porque explico muchas cosas perdona no te da cosa no no porque te lo voy a decir porque mi madre me dio permiso dije oye mía el chaval con el que trabajo me está pingando en las redes desde hace días creo que me la va a montar ¿qué hago? bueno te digo la contestación por eso también pero no te da cosa saca a tu madre como chaval no porque mi madre es como yo y tiene dos cojones para la gente y de ella he aprendido y lo que dijo mi madre dijo mándalo a la mierda y entonces es lo que he decidido no iba a mandarte a la mierda iba a darte una oportunidad de hablar muy educado muy educado muy educado sí sí pero pero tiene todo el sentido del mundo si hay una persona que te da quebradios de cabeza es un argumento es un argumento súper lógico sí pues sí vale pero la gente sufre familia amigos no metas mal a familia pero es que está pasando y no te das cuenta de las consecuencias y por eso te lo estoy diciendo entonces porque si tú haces este contenido te pones a las críticas también no no perdón yo hago mi trabajo y esto no es mi trabajo lo que pasa que si no accediera sería caer en tu juego estarías todas las semanas intentando echar pero entonces tú puedes hablar de la gente no tú puedes hablar de la gente pero la gente no puede hablar de ti ¿cómo que no eres famoso? si te paran por la calle y no te dejan grabar no me dejarán grabar pero escúchame una cosa esto va a pasar bajo ya esto va a pasar dejémoslo aquí yo espero que esto dure tres meses más y volver a los cinco millones del canal o es que tú pretendes ser famoso y ser más es que tú crees que vas a acabar la tele y que no se sale una estrella o algo de esto que a ver ojalá que es lo que tú quieres pero es que yo no busco eso me tienen que pagar muchísimo para eso pero escúchame bajo dejémoslo aquí simplemente las afirmaciones que has hecho por favor aunque sea por privado demuéstramela ya que no lo vas a hacer público por lo menos por privado dime mira Javi aquí lo dijiste pero que no sea porque tú la hayas sacado primero porque mira Juan yo no meto a los familiares de nadie y a ti tú aquí no hables por lo alto mía Juan por favor estoy hablando yo ahora te he dejado hablar yo no meto a los familiares de nadie mucho menos cuando estoy discutiendo yo siempre he tenido buenísimas palabras para tu familia y lo sabes y las voy a seguir teniendo Juan de hecho es que me incomoda cuando metes a tu madre en la discusión porque no funcionas como yo somos muy diferentes exactamente yo vivo en comunidad ahí la he acabado en eso es lo que te doy la razón y solo yo y solo yo yo soy egoísta guau no lo es el que quiso compartir el que vale vamos a dejarlo si guau si si guau super egoísta se ha visto esta noche aquí guau me baja por lo menos lo último vale y acabamos ya y te vas me baja por lo menos por privado demostrar esas afirmaciones que has hecho si pero bueno que sentido tiene si ya bueno si si por supuesto si haces unas afirmaciones yo que no me acuerdo si yo sé que es el primer tema pero eso es lo de menos tú dijiste eso no no es lo de menos no es lo de menos para nada guau te voy a decir otra cosa yo ese día lo pasé tan mal que yo no vi tu directo yo vi un minuto de no sé qué y como yo cuando lo paso mal no para protegerme no lo veo y me lo pasó una seguidora vale que fue a abrir que la gente no sabe quién es creo que es lo que te pasó pues me dijo no te fíes porque fue tan bajo uno uso otra palabra que hasta se dio de tu madre en el directo diciendo cuando tú estabas llorando que yo me he reído de tu madre estás afirmando aquí Javi no hagas circo te lo ando de algo serio si vale tú estás diciendo aquí que yo me he reído de tu madre tú la gente no te das cuenta pero cuando dices que me estaba victimizando con lo de mi madre la gente es que te estaba victimizando que estás riéndote de mi madre que gente considera que si yo te digo que estás victimizando te mencionas de tu padre Guajo en los chats de verdad hay gente en este mundo que se piensa que si yo digo que Juanjo se está victimizando me estoy riendo de la madre yo es verdad que no he estado en igualdad de condiciones porque yo he estado pero que lógica tiene esa tú piensas que si tú dices que una persona se está victimizando te estás estoy riéndome de tu madre es que no tiene sentido Guajo yo creo que te estás aprovechando de que está uno tocado para seguir tocando si estuviera mis padres en casa otra vez te estás victimizando Guajo ves pero es que es mi realidad que voy a hacer llevo tres meses y medio con mi madre ingresada entonces tú te metes te metes en polémicas hablas de polémicas es mi trabajo el hijo tiene que comer vale pero no te pueden criticar a ti es que esto no es criticar esto es otra cosa tuya y además a ti te he metido aquí en esto te he ayudado he intentado hablar muy bien de ti siempre jamás he hablado mal de ti por mucho que digas lo contrario bueno nos hemos ayudado mutuamente pero tú has ganado más que yo en todo esto bueno no lo sabemos yo he trabajado contigo porque me gustaba trabajar contigo ajá y a mí contigo hasta que me traicionaste tú sabes y lo saben tus seguidores que llegaste a plantear cerrar o dejar de subir vídeos en Javi Oliveira porque el tema del salseo estaba ya cayendo entero lo has dicho que ahora olvidas también bueno pues alguna persona de estas que siguen a Javi yo he dicho que yo iba a dejar de comprar la casa que te ibas a centrar en los directos de Javi el canijo y que ya no sabías qué hacer con Javi Oliveira al canal principal lo has dicho pero has dicho que iba a dejar que iba a dejar YouTube porque vos alceso de YouTube ya no que ibas a dejar el canal principal que no iba bien que estabas tropeado ah bueno 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 lo has dicho que estaba más centrado en el canal principal y que no sabías que tenía el canal y que se iba a la mierda y que no y te ibas a dejar por vencido y lo has levantado tú y fue todo esto el canal mío lo has levantado tú te ha ayudado bastante ahí no puedes pero no con mis investigaciones los vídeos que he hecho tú te lo curas tú buscas información yo la comento cada uno tiene un papel distinto y una cosa no es menos de la otra pero tienes que tener los pies en el suelo porque te acuerdas cuando te dije la frase que vende a los amigos yo es que realmente la consideraba así porque quitando a Dalas que conseguiste arreglarlo todo y tal ¿qué es esto? ¿cómo ha acabado esto? dando la razón pero qué es que no entiendo después de tantos meses ya has dicho que no soy ni tu amigo ni nada hombre por supuesto que no una persona que me hace lo que me hiciste ese día no es mi amigo pero lo siento que te lo diga preferiría desde que arreglamos las cosas que lo hacías perdóname perdóname tú me dijiste que siguiéramos colaborando porque si no la marea azul iba a decir que qué pasa que ha sido la entrevista y ya está y lo tengo yo creo que se te ha visto el primero entero lo tengo lo niegas eso que te acabo de decir el primero entero lo niegas eso que te acabo de decir es que ni te escuché llega un momento que ya he dicho que yo después de la entrevista no pensaba más colaborar contigo y tú estuviste detrás mía varios mensajes intentando arreglar las cosas intentando arreglar las cosas no intentando arreglar las cosas no diciéndome Javi vamos a hacer algún directo o algo porque si no la gente se va a pensar que esto ha sido el directo de Antonio David y que ya está acá y yo te dije bueno vale mi intención era arreglar las cosas la gente me decía que no me fiara de ti mi suegro me decía un saludo para Paco que no me digas que la gente te diga si tú digas lo que me dice la gente de ti mira Twitter hoy pero el 80% ¿dónde? Guajo Guajo métete en Twitter hoy y mira lo que dicen de ti Twitter no es la realidad del mundo entonces ¿cuál es? la tuya la realidad es el chat de Guajo creo que no no es que creo que has metido la... Guajo ya está esto es un bucle y ya está lo único que te digo es una cosa también dime nosotros trabajamos en esto ahora meta al suegro no no lo que quieras ahora una tía o algo ahora una tía una abuela saca a alguien más hijo saca a alguien más a ver si aguanta sin bloquear sin borrar intentamos tener ahí las redes abiertas para cualquier cosa para hablar de un tema por supuesto Guajo pero es que desde que hemos empezado este directo te he dicho que te iba a decir las cosas a la cara tranquilamente sin interrupciones y has sido tú durante todo de verdad de corazón te lo digo mírate esto tranquilo mañana no voy a ver más pero lo único que tengo también es que no me interrumpa que estoy hablando la gente no me interrumpa que estoy hablando Guajo que te silencio espérate que estoy hablando tiene que mandar él sabéis como es el tema es que estoy hablando y no me gusta que me interrumpa que estoy hablando Guajo de verdad es cosa de educación yo te he dicho desde el primer momento que vamos a hablar te voy a exponer las cosas que pienso mal de ti y tú me las explicas te has sentado mal que lo hagas yo no te voy a bloquear ahora tú llevas tiempo buscando cosquillas ya y no sé buscando cosquillas no vamos si tú me hiciste lo que me hiciste evidentemente yo estoy dolido contigo y eres una persona de la que no me fío bueno pues yo el que sé que ha mentido eres tú en ese tema y yo por eso digo no tengo las conversaciones y te las puse tengo las conversaciones y me las puse nunca me has enseñado un audio yo te puse los míos nunca me has enseñado te enseñé todo porque lo tengo todo y estás mintiendo la gente lo sacamos sacamos todo no podemos sacar conversaciones de terceras personas privadas pedimos permiso y lo sacamos yo cuando quieras yo con este audio te desmuelvo todo perfecto el audio de esa persona no vale para nada guajo es que es eso no porque lo diga yo no porque esa persona no es Antonio David pero fue la que organizó todo fue la que organizó todo pero que esa persona lo único que hizo fue darnos el teléfono nuestro debate salió de una conversación privada de dos personas juajo esa persona no tiene nada que ver con lo que hablé yo con Antonio David con lo que hablaste tú con Antonio David no hay ninguna prueba máxima juajo bueno lo que digas ya está juajo mucha suerte en tu vida igual yo no te deseo nada malo venga madre de dios tío que bucle bueno chicos siento mucho a ver porque ahora tengo que poner la cámara un segundito un segundito a ver porque ahora no sale la cam lo que pasa que no me va a funcionar esto ahora yo no te deseo nada malo ,